...1 y perdió 4. Este es Palmeiras, el actual campeón de la Copa. El estadio tiembla, la cancha se mueve. Se palpita la primera final de la Copa Libertadores. Usted junto a PSN, pasión por el deporte. Estaba viendo a Nenem. Este es Pena, el número 17 del conjunto brasileño. Un descubrimiento de Escolari. Para reemplazar a Pablo Núñez, Nicio Seas no confió en un jugador de reputación. Buscó en los equipos intermedios y lo encontró a Pena. Todavía no se viene Boca. Lo espera su gente, lo espera su público. El Palmeiras ya está en el campo de juego. Qué importante, Juan Pablo, pueden llegar a ser los primeros minutos de este encuentro. Todo es importante en esta final. Es un partido de detalles. Una pelota parada, una acción individual. Argel, sabés que en las calles de San Pablo va armado porque fue asesinado su padre. Y a partir de ese episodio lamentable, va con un arma de fuego. Por la creciente violencia que hay en las calles paulistas. Lo admitió el propio Argel, uno de los refuerzos de Palmeiras para este año 2000. No formó parte del equipo campeón, el titular era Junior Bahiano. Que fue transferido a Vasco da Gama. Argel ocupó su lugar y lo hizo bien. Marcó un gol en esta Copa Libertadores. Flojito de abajo, hay que encararlo. Pelota dominada. De arriba, impasable. Pero por abajo es frágil. Como Nenem, el lateral derecho. Se vendrá Boca, se vendrá el equipo de Bianchi. El Palmeiras ya está en el campo de juego. Ahora todo el recibimiento, toda la fiesta será para Boca. Que quiere primero ganar como local, después sacar una buena diferencia. Espera el Palmeiras. Se agitan banderas. Y se vendrá por PSN y para toda Latinoamérica. El equipo de Carlos Bianchi. Aquí se viene, aquí está. Boca Junior de la Argentina. Bermúdez, Córdoba. Gustavo Barros, Esqueloto. En la cancha ya está el local. En la cancha ya está Boca. 2 a 1 ante Católica. 6 a 1 contra Blooming. 3 a 1 a Peñarol. 5 a 3 a El Nacional. 3 a 0 a River. 4 a 1 a América. 6 partidos, 6 victorias. 23 goles a favor. Promedio de casi 4 por encuentro. La campaña de Boca como local en esta Copa Libertadores. La que finalmente ha sido determinante para que Boca esté a 180 minutos de su tercer título en la Copa. Vamos a una pausa y regresamos a la cancha de Boca para Boca y para Palmeiras. No se vaya. Estamos en la bombonera esperando por Boca por Palmeiras por la primera final de esta Copa Libertadores. Así se vendrá el equipo de la Argentina. Así lo cuenta Juan Pablo Barqui. Será esta la formación del equipo de Bianchi. Será esta la formación de Boca. Córdoba será el arquero. Línea de 4 como siempre. Ibarra y Arrobarrena por los costados. Bermúdez y Samuel en la saga. En el centro del campo, Traverso es el mediocampista más retrasado. Hoy Bataglia será el derecho. Gustavo jugará sobre la izquierda. Riquelme, el enganche, los atacantes, Cristian, Jiménez y Barijo. Dos cambios respecto del equipo que empezó a jugar contra América en México. Salen Marchand y Delgado. Entran Bataglia y Jiménez. Quiere repetir. Quiere quedarse con la Copa Libertadores. Sacar un buen resultado en la cancha de Boca. Definir como local. Será el equipo de Escolari. De Felipao. Así lo cuenta Barqui. Así se vendrá el Palmeiras. San Marcos es el arquero. Línea de 4 también con Nenem y Junior. Por los costados, Argel y Roque Junior como zagueros centrales. En la mitad de la cancha, tres recuperadores. Un muro de contención. Rogerio, César Sampaio, Galeano. Para crear, para inventar, Alex. Los atacantes, Euler y Pena. Los titulares. Este es el equipo ideal para Felipe Escolari jugando Palmeiras de visitante. Nos estamos preparando. Estamos acomodando. Hablando los hombres de Palmeiras. Se vendrá Boca. Se vendrá Palmeiras. Para contar de Boca. Saludo. A Fernando Carlos y Fer. ¿Cómo te va, Sebastián? También para Juan Pablo. Muy buenas noches. Motivadísimos. Están los integrantes del plantel de Boca. Un dato curioso. Bianchi enfrentó a Palmeiras como técnico en cuatro partidos. Ganó en tan solo en una oportunidad dirigiendo a Vélez el 17 de marzo de 1994. Lo derrotó 1 a 0 en lineas por la primera ronda de la Copa Libertadores con gol del Turco Asad. Ah, en los segundos 45 minutos. Prepárense porque entran Guillermo Barros Echeloto y Martín Palermo para tratar de definir la primera parte de la historia aquí en la bombonera. Tuve la suerte de ver ese partido en la cancha de Vélez. Una muy buena producción del equipo de Bianchi que borró por completo a Palmeiras que venía de marcarle 6 a Boca en Parque Antártica. En aquel equipo de Frey Rincón, Massimio, Simio, Rivaldo, Roberto Carlos. Casi nada. Fabián Godoy, para contarnos de Palmeiras, los saludamos en esta presentación de Boca a Palmeiras. Muy buenas noches Sebastián, a Juan Pablo, tranquilo, sereno, Luis Felipe Escolari viene aquí a tratar de perder por la mínima diferencia. Encendió la mecha, lo comentaban en la apertura, del clima de la cancha y de lo que puede generar el público de Boca. Dijo César Sampaio, el de las guerras, el de las batallas. Algo anormal puede pasar en Buenos Aires, la referencia era la gente. Y hasta dejó un consejo Pelé a que entrara a la bombonera con algodones en los oídos porque es impresionante. En este marco viene Palmeiras para repetir y ganar otra Copa Libertadores. Al menos llevarse el 50% a San Pablo. El que más normal sea en esta situación extraordinaria va a ganar el campeonato. Porque aquí hay que asumir el compromiso diferente, pero también no hay que olvidarse de lo que hizo cada equipo para llegar. Y justamente tiene que expresarlo en el partido más importante. El que más normal sea en esta situación extraordinaria va a ganar el partido. Pero qué difícil es ser normal en una situación extraordinaria como esta. Ahí vemos a Riquelme. ¡Vamos! Pidiendo un cambio de balón está Román Riquelme. Estamos esperando para el arranque del partido. Inflala, le dijo Román a uno de los auxiliares. Aquí en la cancha de Boca. Este es un flanco vulnerable de la defensa de Palmeiras. Nenem. Patea bien los tiros libres. Para un derecho es el responsable de las pelotas paradas. Pero cuando se lo encara con pelota dominada comete muchos errores de posición y de marca. Boca creo que deberá explotar ese flanco. El de Nenem. Que va a estar respaldado por Rogerio. Del otro lado, Junior será mucho más protagonista en ataque que en defensa. Roque Junior transferido a Milan en 12 millones de dólares. Galeano, mediocampista de contención, puede jugar de central un comodín de Scolari. El número 6 Junior. Cuando se proyecta en ataque lo hace con una decisión, con una convicción y con una capacidad técnica para terminar las jugadas. Que ni les cuento. Bermúdez será vital para ordenar al equipo en las pelotas detenidas para custodiar a Pena. Aquí está el capitán Bermúdez. En minutos más se vendrá el encuentro. Este es el hijo del viento. Euler. Delantero del Palmeiras. Está casi todo listo. Está casi todo preparado. Mientras vemos al Vasco, a Robarrina jugando los últimos partidos en Boca. Va a jugar en el Vicerreal. Recientemente ascendido a la primera división del fútbol español. Palmeiras ha eliminado a River de la Libertadores 99. A Boca de la Mercosur 98. A San Lorenzo de la Mercosur 99. Le ha metido 7 goles a Racing en la Mercosur del año pasado. Y ha derrotado Independiente en la Mercosur 98. 3 a 0 en Avellaneda. Y 2 a 1 en San Pablo. Es decir, que en este ciclo ha eliminado y ha superado a los 5 grandes del fútbol argentino. No es diferente esta situación para Palmeiras. Ya se ha enfrentado con equipos argentinos. Y tiene más experiencia. Está más curtido en finales. Pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. En esta húmeda y calurosa noche de Copa Libertadores. Mientras vemos a Gustavo Barros Equeloto. Su hermano está en el banco. El árbitro Gustavo Méndez de Uruguay. El Toni Barijo. Goleador de Boca en la Copa Libertadores junto a Moreno. Es cierto. Ha marcado 6. 2 en el triunfo por 4 a 1 contra América de México. Uno de los pocos que estaba jugando bien en el Azteca. Hasta que se lastimó y fue reemplazado. El único inconveniente en el banco de Boca. Fernando Carlos en el banco de Palmeiras. Fabián Godoy. Algunos particulares, Sebastián. Vos sabés algo curioso. Se acercó Gustavo Barros Equeloto a hablar con el árbitro. Con Gustavo Méndez. Se sorprendió. ¿Sabés qué le preguntó? Si él era Guillermo. Bueno, le tuvo que explicar el número 17 de Boca que su hermano, Guillermo, estaba en el banco de suplentes. Hasta lo tuvo que señalar. Bueno, sintió con una leve sonrisa el árbitro Gustavo Méndez. Veíamos a una de las hijas de Diego Armando Maradona. Dalma, la mayor. Ocupando el palco de su padre. Y hablando de Roma. Lo correa la gente de Boca. Ahora sí. Está casi todo listo. Está casi todo dispuesto a arrancar el partido. La concentración del arquero Marcos. El rezo del titular del Palmeiras. Y están en marcha el encuentro. Están jugando. La primera final de la Copa Libertadores por PSN. El que sale para acá es Arcel. Cuando iba y presionaba y no podía el jugador de Boca, Jiménez. Hoy titular en la delantera de Boca. Aparece para acá Riquelme. Abierta por izquierda. Está Jiménez. La primera para Boca. Por intervía de Román. Ahí la para Riquelme. Por acá va Román. Ya tocó ahora para Jiménez. Barisco está por el segundo palo. Este es Jiménez. Lo está marcando Nenem. Lateral por derecha del equipo brasileño. Nenem. Que le recupera la primera pelota a Jiménez. Ahí lateral el primero del encuentro. Y es para Boca. Fíjate de dónde fue a jugar Jiménez de un izquierdo. Para explotar la fragilidad de Nenem. Bianchi vio a Palmeiras. Tomó nota. Y ahí está Jiménez de un izquierdo. El Vasco Arrobarriña quería dominarla. Román ya tocó ahora para Jiménez. Atrás lo tiene a Gustavo Barros. Esqueloto. Había cortado. Alex. Ya metieron para que vaya. Pena. Le ganaba a Bermúdez. Había infracción del hombre brasileño contra el colombiano Bermúdez. El tiro libre es al revés. Para el otro lado es para Boca. Cuando todavía no llegamos al primer minuto de juego. Un rechazo le permitió a Riquelme conducir el balón 20 metros entre la línea de medios y los defensores. Riquelme le ganó la espalda a ese muro de contención conformado por Rogerio por la derecha. Zampayo por el centro y Galeano por la izquierda. Y no achicaron los defensores centrales que suelen acurrucarse contra su arquero. Fijate que Corinthians hizo goles de media distancia aprovechando eso. La facilidad. El margen que dan los defensores de Palmeiras para sacar el remate de media distancia. Otra falta de Nenem sobre Jiménez. Ahí tiro libre corresponde a Boca. El primer canto serio de la noche es para Boca. Llegando al minuto 30, Boca aquí en el primero de arriba. Está Bermúdez, también se mete el traverso. También está el vasco, también va Samuel. Se desespera el Palmeiras. Lo están marcando Junior, avarijo el remate de Roma. Ahí saque de arco y es para el conjunto brasileño. Le pegará Marcos. La primera indicación de Luis Felipe Escolari. Zampayo pegadito a Riquelme. Porque lo perdió en la primera jugada del partido. Se manosean un poquito Roque Junior y Bermúdez. El centro buscaba a Samuel que entraba por el segundo palo. Había sacado ya a Robarrina. Este es el formoseño y barras para afuera estaba. Jiménez ya tocaron para Román. La pilota es de Boca. El partido 0 por 0. No podía para acá Roque Junior. Pido que Barijo está en el punto penal. Jiménez y el centro pegaba a la pilota en Roque Junior. Hay un nuevo lateral desde la derecha. Y el ataque otra vez para Boca. Le va a hacer para acá Bataglia. Ibarra presiona Galeano. Ibarra atrás lo tiene Sebastián Bataglia. Hoy titular por Marchand lesionado. Ya metieron para el Tony Barijo. Roque Junior que lo marcaba. Ahí tiro de esquina. El primero del encuentro de la derecha para el equipo de Bianchi. Que llega con relativa facilidad al área. Hasta ahora esta facilidad no se ha traducido en llegadas. Pero no hay una presión de Palmeiras en el centro del campo. El equipo achica hacia atrás. Es mucho más pasiva la espera de Palmeiras. Está para pegarle Román. Está para cabecear a Robarrina. También está Gustavo Barros Esqueloto. Samuel entra por el segundo palo. Están viendo ustedes a Barijo. El centro que venía para que vaya Samuel. Arriba Walter Samuel. Sacaba Roque Junior. Quería completar por allá el jugador Nenem. La meta otra vez ahora para que vaya Bermúdez. La chilena era de Roque Junior. Para acá la para Gustavo. Presiona Boca. Ahí tiro libre para Román. Para Juan Román Riquelme. Se ilusiona Boca en tres minutos de este primer tiempo. Compró Méndez lo que le vendió Barros Esqueloto. Ya está tranquilo Gustavo. Le han cobrado la falta. Se le iba largo el control. Pero Rogerio en lugar de dejarlo propuso el contacto. ¿Qué le pasa a Bianchi? Se enojaba con Gustavo Barros Esqueloto. Levantate Gustavo. Hacés caer el ritmo del partido. Sí. Le pedía el 17 de Boca. No fue falta de pena que tocó la pelota. Fue Gustavo el que directamente buscó el contacto. Por eso les decía que compró Gustavo Méndez. Se lastimó Gustavo. Pero no por la falta de pena. Sino por la acción directa de él. Le va a pegar Román. Conte River desde una posición similar en la cancha de River. Marca un gol. Yo buscaría el palo del arquero. Porque me parece que Marcos se va a mover. Y usted Román. Ahí tiro libre para Boca en cuatro minutos de este primer tiempo. Boca quiere cantar el primero. Se desespera el arquero Marcos. Aquí está la barrera del Palmeiras ordenada por el árbitro Méndez. Pide distancia a Riquelme. Se quería adelantar Pena. Le va a pegar Román el tiro libre para Boca. Atención. Ahí va Riquelme. Boca quiere cantar el primero. Se irá. Toma carrera Román. Se irá. ¡Román! ¡No lo cante! No lo grite, no se abrace. La primera serie del encuentro fue para Boca. Estupendo. Maravilloso el arquero Marcos. Que no se movió. Esperó el remate al palo del arquero. Ahí fue. Se estiró y rechazó de un costado. Y la trámua era para Boca. No había sido impulsado por Marcos. Este es el remate de Riquelme. Rechaza a Marcos. Me parece que juzga una ligera desviación en Bermúdez. Que va a buscar directamente el rebote. Román ya sabe que le va a pegar al palo del arquero. Marcos no se mueve. Y rechaza bien. Hacia un costado. Es decir, que el rebote no influya. Que no haya segunda jugada. Esto fue lo que eligió Marcos. Rechazó bien. No se movió el arquero. Pero Riquelme buscó ahí. El palo de él. Le va a pegar Roque Jr. Estamos llegando a los cinco minutos de este primer tiempo. Boca cero. Palmeira cero. Allá iba Ibarra. Acá la para Sebastián Bataglia cuando presionaba el jugador Jr. El balón que se pierde por un costado había rebotado la pelota en pena. Hoy el delantero. Lateral y corresponde a Boca que ya va a ser Ibarra. Venía para el Tony Barijo. La falta es de Roque Jr. Le van a sacar tarjeta amarilla al número cinco y defensor del conjunto brasileño. Y va a ser el primer amonestado del partido. Por supuesto el primero del equipo visitante. Bueno y ahora Barijo lo va a ir a buscar. Van a intentar alimentarlo a Barijo que juegue de espaldas. Sintiendo el rigor de Roque Jr. Una falta fuerte más lo deja fuera del partido. A este central de Palmeiras. Una torpeza de Roque Jr. Levanta Ibarra la querida para allá Barijo. Arce el que saltaba. Pedían falta del Tony. La para para allá Rosario. Ahí metía Nenem. Tocaba ya Sampaio. Quería dominarla vía infracción contra el jugador Pena. Era de Samuel. El segundo central de Boca y tiro libre y es para el Palmeiras. Que por ahora no puede defenderse con su mejor argumento. La tenencia de la pelota le cuesta poco a Boca recuperarla. Le va a pegar el capitán Sampaio. Estamos viendo al único amonestado que tiene el encuentro a Roque Jr. Ya cambiaba Roque Jr. Ya aparece por el costado derecho. Nenem. Iba Gustavo. Acá se venía con la pelota el conjunto brasileño. Fuerte infracción de Barijo ahora. Innecesaria contra el hombre brasileño Sampaio. Tiro libre y es para el Palmeiras. Cambiaba Nenem. Acá la para Jr. Presiona Pataglia. La tiene siempre Jr. Iba y no podía Jiménez. Jr. Lo atora Román. Presiona para allá a Gustavo Barros. Es que el otro. El que sale para derecha es Nenem. Cuando iba Gustavo rebotaba en él. Le queda esa pelota por un costado para que indente el jugador Roque Jr. El balón que se pierde por un costado lateral y corresponde al Palmeiras. Palmeiras intenta desactivar la presión de Boca con cambios de frente. Intentó a uno Nenem mover el balón de un costado hacia el otro. Para desgastar físicamente, para condicionar psicológicamente al rival. Riquelme y Barra. Está para el frágil, está para el medio Riquelme. Comienza a acompañarlo sobre la izquierda Barijo. Está volviendo Nenem con el Tony Barijo. Siempre por acá y Barra. Ya apareció Gustavo Barros Esqueloto. Que no va a llegar. Por eso el lateral en defensa es para el Palmeiras de Brasil. No ha intervenido en el juego Alex. Por eso Palmeiras no puede manejar la pelota. Después de un buen arranque, no ha aparecido Riquelme en los últimos movimientos. Y los dos equipos están confeccionados para una decisiva influencia de Alex y Riquelme. Si no aparecen, ni Boca tiene chance de generar variantes ofensivas. Ni Palmeiras la posibilidad de defenderse con la pelota. Se cansa el técnico de Palmeiras para pedirle tarjeta al árbitro del partido. Saltaba Arrua Barrina. Lateral para Boca que ya va a ser el Vasco. Celoso Méndez. Interrumpido el partido. Pita todo lo que ve. No hay continuidad en el juego. Quiere tener rienda corta del partido el árbitro. Ahí metía Samuel. Está marcado Argel. La busca por el costado derecho Nenem. El balón que se pierde por un costado. Hay un nuevo lateral. En ataque para el equipo de Carlos Bianchi. No hay nadie de Boca metido en el área de Palmeiras. Recién ahora en el que más cerca está es el Tony Barijo. Acá la para Riquelme. Barijo está en el área. Atrás tocaron para Jiménez. Se manda Jiménez. Quería Barijo. La busca a Gustavo Barros. Es que el otro. El árbitro le saca tarjeta amarilla a Jiménez. Hay tiro libre y es para el Palmeiras. Es el primer amonestado en el conjunto de Bianchi. Maestro, maestro le dice Jiménez al árbitro Méndez. Por esto amonestaron a Jiménez. Por tomar de la camiseta y golpear abajo a Galeano. Correctamente. Amonestado el chaqueño Cristian Jiménez. Levanta Barijel. Quería para allá el jugador Pina. El bajo que no podía. Samuel que quiere corregir ante Euler. Ganaba el hijo del viento. Euler ya cortaba a Gustavo. Allá sale Samuel que le dio el gol de la clasificación a Boca jugando contra el América en México. Acá la para ahora Jiménez. El único amonestado que tiene Boca. Jiménez. Gran pase ahora para Ibarra. Ya se va a encontrar con Junior. Por el medio está Barijo. La acompaña para afuera Jiménez. Ibarra. Ahora el Seba Bataglia. Lo quería tocar para Román. Encuentra a Traverso. Volante central. Riquelme. Rodolfo Martín. Arroba Rina. Barijo se ubica ante Roque Junior. Y Argel. Él pasaba por Gustavo. Sacaba a Rogerio. Acá la busca Román. Acaba Román. Ganaba a Sampaio. Gustavo cuando hiciste Boca. Quería cambiarla toda para que vaya Jiménez. Que entra habilitado el chaqueño. Pero no va a llegar. Será saque de arco para el Palmeiras de Brasil. Y también Boca intenta mover la pelota con cambios de frente. Para encontrar alguna variante. Para encontrar alguna variante. Atacar por los costados. Por ahora. Ninguno de los dos pudo sacarse de encima los nervios. La tensión. Ninguno de los dos empieza a disfrutar. Esto de jugar una final. Corre más de lo que juegan. Arroa Barrina. No podía Pina. Galeano. Pina. Galeano. Cuando no iba Barijo. Trababa. Y cometía esta infracción Bataglia. Se salva de la tarjeta amarilla. Y tiro libre corresponde al equipo de Brasil. Muy interrumpido. Muy friccionado el partido. No hay continuidad. Este desarrollo por supuesto favorece a Palmeiras. Debió haber sido amonestado Bataglia. Por esta falta en tijera contra Pena. Fijate. Amonestado Jiménez. Por poco Bataglia. La juventud. ¿No? El exceso de demencia. Galeano. Quería para allá. Alex termina cortando. El jugador Bataglia. Hay una nueva infracción en el encuentro. Y tiro libre corresponde a Boca. No nos reiteremos en cuanto a las faltas. Esa es la advertencia de Carlos Bianchi para sus volantes. Riquelme por afuera está el Vasco. Se transforma allá en delantero. Picaba Bataglia. La quieren cambiar Paribarra. Román. Atrás viene para el colombiano Bermúdez. Ya tocaban para Walter Samuel. Espera el Rogerio. Domina para acá Román. Se le escapa. Le queda esa pelota para que salga Nenem. Y levantaron ahora para que se venga Pena. A espaldas de Samuel. Cierra para allá Bermúdez. Para el medio estaba Euler. Acá la tiene Pena. Acá lo marca Bermúdez. Euler es el único brasileño que está en el área de Boca. Ahora, Rogerio. Se viene el conjunto de Brasil. Sampaio. La están cruzando para Junior. Que le pega bien. Ahí está Junior. Y el remate. Se ha salvado Boca. Pero había offside el último que había tocado esa pelota. Alex. Tiro libre para el equipo de Bianchi. Bataglia fue sobre el centro. Y se olvidó de Junior. Fíjate. Llega tarde a la cobertura Sebastián. Y después la jugada sorprende a dos futbolistas de Palmeiras en offside. La pelota de Gustavo para el medio. Está Román que solo está Jiménez para la derecha. Riquelme que no lo ve. Ahora pica para allá el bajo. Arrua Barrena. Román. Está para afuera Bataglia. Betían para Jiménez. Cortaba con lo justo. Argel. Bermúdez. Ibarra. Jiménez para la derecha. Gustavo para el medio. Se patinaba Bataglia. Ibarra. Jiménez. La presión hasta que Argel. Rebotaba en el central que tiene el Palmeiras. Ahí lateral en ataque para Boca el partido. Está cero por cero llegando a los 12 minutos de este primer tiempo. Ibarra para hacerlo. Jiménez. La presión hasta que Argel. Jiménez. Argel. Hay un nuevo lateral para Boca. Serenidad y precisión es lo que debe conseguir Boca. Barijo. Lo marca Roca Junior que está molestado. Ganaba el central brasileño. Iba para Uller. Ganaba Bermúdez. Quería para acá el traverso. Le va a quedar para Gustavo. Para afuera está Román. Este sí es Riquelme. Barijo Picalario. Va Román de afuera. Román de afuera. Román de afuera. Y está para Román. Aquí San Marcos. El arquero del Palmeiras. Roserio. No podía. Samuel. Quería para Salvasco Robarrina. Roserio que iba al piso. Traverso. Actiradamente. Lateral y corresponde el Palmeiras. Pudo fabricarse su espacio para sacar el remate. No le pegó de pleno Riquelme. Por eso Marcos llamaba a la pelota por lo despacio que terminó siendo ese remate de Román. Hasta aquí las dos jugadas de Boca importantes firmadas por el pie derecho de Román. Que bien la salió Rogerio confirmando su buen pie. Marcan pero también juegan. Tienen buena salida por ese costado con Rogerio. Allá la Kreebler. No podía. Traverso. Pina en el área de Boca. Domina esa pelota. Nenem. Ya tocaron ahora para Sampaio. Ibar Román. Alex. Una infracción de Ibarra. Hay tiro libre. Y es para el Palmeiras. Queda claro que este árbitro no va a dejar pasar una falta. Y ante la duda va a cobrar. Aquí se tira Ibarra. Lo toca abajo. Y Alex después exagera la caída. Pero hay falta. Le va a pegar a esa pelota con pierna derecha Nenem. Ya hizo un gol de tiro libre en esta copa. Contra Peñarol. Ganó Palmeiras 3 a 1. Estamos llegando a los 14 minutos de este primer tiempo. Nenem tiene ese remate para su pierna derecha. Ahí va Nenem. Ahí saque de arco. Y es para el equipo de Bianchi. El chiquiarse, el paraguayo, está lastimado. El remate de Nenem al centro del arco muy alto. Arce se lastimó en esta copa Libertadores. Por eso juega Nenem como lateral derecho. Le pegaba Córdoba. Quería para allá Barijo. Sacaba Sampaio. Iba Ibarra. También Euler. Allá la quiere Pina. Le ganaba Samuel Ibarra. Pina. La falta es de Euler contra Ibarra. Ahí tiro libre para Boca. Están pasados de revolución en los dos. Por eso cometen muchas faltas. Y el partido es hasta ahora malo. A pura tensión. Ninguno de los dos puede soltarse. Jugar la pelota. E insistimos. El exceso de vehemencia desemboca en faltas. Samuel. El que grita es el técnico Escolari, ¿verdad? Sí, señor. Se decide para que, obviamente, Rogerio lo contenga a Robert Rini. También le grita a Pina. Acá la para Euler. Iba Ibarra. Lo presiona a través de la pelota. Es de Euler por el costado derecho. Llegaba Pina. Ibarra. Samuel. Puede tomarla con su mano el arquero Córdoba. Ninguno de los dos tiene pase. Ninguno tiene movilidad al servicio de la pelota. Todos corren, pero para recuperarla. Pero ninguno corre después para mostrarse como alternativa de pase. Como posibilidad de descarga. Fíjate cuándo deben conducir. Recién aparece Barijo. Ninguno de los dos tiene la posibilidad de dar tres o cuatro pases seguidos. Ibarra. Bermúdez. Fuera, fuera está el Vasco Arroba Rina. Compañeros de PSN para toda Latinoamérica. Desde la cancha de Boca. Llegando los primeros 15 minutos. Siguen empatando el local. Boca y el Palmeiras. Cero por cero. La pelota es de Traverso. El que lo está marcando es Alex. Acá pasaba por Batalla. Ya devuelven para Traverso. Mirálo a Arroba Rina. Termina cortando y termina ganando el jugador Rogerio. Rogerio. La contra rápida con Alex. Lo está marcando Batalla que está molestado. Quiere presionar Traverso. Euler. Euler. Parquibarra. Euler. Bermúdez. No está molestado Batalla. El único molestado de Boca es Jiménez. Ahí tira de esquina y corresponde el Palmeiras. Perfecto. El cruce de Bermúdez. Era gol. Me parece que Córdoba no llegaba. Euler recortó muy bien a Ibarra. Buscó con borde interno el remate. Iba ajustado al palo izquierdo. Se cruzó Bermúdez en el momento exacto. Para evitar el gol. Euler es temible. Hizo un gol bastante parecido en Guadalajara contra Atlas. Arrancando del otro costado. Desde la izquierda y definiendo con Zurda. Aquí solo al revés. Arrancó de la izquierda y definió con la derecha. Le va a pegar Nenem. Ahí tiro de esquina para el equipo de Brasil. Está Roque Junior en el área. Es el número 5. También está Galeano. El centro que venía sacaba Barijo. Hay un nuevo tiro de esquina para el Palmeiras. Bermúdez va con Roque Junior. Nenem para pegarle. Para el rebote se queda Alex. Afuera del área está Euler. Ahí lo tiraba Nenem. Sacaba Gustavo Barroso. Sequeloto. El de hacer tiro de esquina consecutivo que tiene el Palmeiras. Y bien Chiquemira. Y el Palmeiras que va. Le va a pegar para acá Nenem. Ahí estaba Sampaio. La marca Samuel. Nenem y el centro. Sacaba a Roque Barrina. Quería bajar esa pelota. Alex también iba a Pina. No podía Barijo. Completa ahora Bataglia. Era el Vasco que iría para acá el jugador. Jiménez. Que es anticipado nuevamente por el jugador Junior. Y ya metieron ahora para Junior. Rebotaba Gustavo. Lateral para el Palmeiras. Se impone condiciones en este tramo del partido. Se juega como quieren los paulistas. Acá lo va a hacer Junior. Pina. Lo marca Bermúdez. Pina. Perciano Ibarra. Junior para el centro. Sacaba a Samuel. Casi le queda el rebote a Galeano. Completa ahora Gustavo Barros Esqueloto. Allá la metía el jugador Rogerio. Román no puede salir Boca. Galeano. Cuando iba Euler. Cuando la espera para acá. Traverso. Gustavo Barros Esqueloto. No. No le conviene esto a Boca. Tirar pelotazos y que el balón pase lejos de Riquelme. Palmeiras empieza a tocar en corto. Ya no hay un acoso sofocante de Boca. Palmeiras plantea el juego bien lejos de Marcos. Por primera vez hay una diferencia marcada. No se traduce en situaciones de gol. Pero el partido se juega más como quiere el equipo visitante. Que tiene la pelota. Acá la busca Junior. Lo espera Bataglia. En el área está entrando Pina. Siempre se va lateral por izquierda. Junior lo mira Bataglia. La pelota es de Junior. Quiere cerrarlo Ibarra. Se viene el Palmeiras. No podía Ibarra. Pero el segundo palo estaba Alex. Levantaron para que vaya a Córdoba. Había saque de arco para Boca. Pero que Junior ya se atreva a proyectarse y terminar la jugada de un izquierdo. Es un poco un reflejo de lo que está pasando. Forcejean Samuel y César Sampaio. El viejo truco de saber quién toma primero a quién. A Boca se ve esglobeo atado. Nervioso. Me parece que Palmeiras ya se está sacando el compromiso de encima. Esto es fútbol. Bueno, Boca en 30 segundos puede hacer un gol. Pero me parece que lo que estamos viendo es un equipo más sereno. Más asentado. Como mostrando su experiencia en finales. Y otro que todavía no ha terminado de soltarse. Que está nervioso. Tenso. Había falta del jugador Roque Junior que está molestado. Contra Barijo. Hay tiro libre y corresponde a Boca. El partido cero por cero. Llegando a los 19 minutos de este primer tiempo. Le pegará esa pelota a Riquelme. Elton y Barijo en el área. Arroba Reina por el segundo palo. También va el colombiano Bermúdez. Sueña a Boca con este tiro libre de Román. Y con la cabeza de Samuel de Bermúdez. Román. Sacaba a Galeano. Como viene Jiménez. Se le ponía en el camino a Román. Pero siempre va Riquelme. El enganche de Román. Siempre Román. Pero fuera está Arroba Reina. Román. Sacaba a Roque Junior. Cuando estaba tapado el arquero Marcos. Samuel. Gustavo Barro. Sequeloto. Román quiere asentarse. Ese Boca levantaron para que vaya a Barijo. El que sacaba ahora era el jugador Argel. Y completa Alex. Y ya la tiene Rogerio. Que metía para Pena. Samuel. Hay infracción del central de Boca. Y tiro libre para el equipo de Brasil. Todo contacto es juzgado como falta por Gustavo Méndez. Ya cobra lo que es y lo que no es. El árbitro uruguayo. Decidió acortar de raíz cualquier escalada de violencia. Alex. Júñor. Júñor. Iba Jiménez. Ibarra. Ibarra. Jiménez. Que bien que hacía para acá Jiménez. Para ellos está Barijo. Ahora se viene Boca al partido. Ciro por ciro. Iba para el Toni. Roque Junior que sale con esta pelota. Bermúdez. Bataglia. Ya lo vio. Al Vasco Arrobarina. Allá la buscar el Vasco cuando iba también Rogerio. Entre los centrales. Entre Argel y Roque Junior se encuentra Barijo. Levantaron ahora para el Vasco Arrobarina. Se viene Boca buscando el primero. Acá la busca el Toni Barijo. Va el Toni Barijo. Va el Toni Barijo. El centro del Toni para Jiménez. Le podía Gustavo. Sacaba esa pelota Roque Junior. Era buena esta para Boca y se viene la contra por el intervío de Euler. Acá la corre el siete. Acá lo marca Ibarra. Es rápido Euler. Euler con la pelota que solo está entrando para la derecha. Rogerio. Ahí va para Rogerio. Va para Rogerio. Va para Rogerio. Pide también Pina. Tocaron para Pina. El que marca es Bermúdez. Ahora tiembla boca. Samuel. Tetaco quería sacar esa pelota. Travarso. Se serena y respira el equipo de Bianchi. Que retrocedió muy mal. No volvieron ni Gustavo ni Arrobarina. Por eso Rogerio picó muy solo. Todavía nacido con un invento de Alex de primera para habilitar a Euler. De mi relación delantero complicado de marcar. Porque te mientes siempre. No sabes si va por afuera o enganchase adentro para la derecha. Algo que Ibarra todavía no ha podido descifrar. Euler se ubica ahí para ganar la espalda al formoseño que pasa permanentemente al ataque. Y además para tener doble opción. Desbordar por la izquierda o enganchar hacia adentro y definir con la derecha. Jugamos mucho más tranquilos. Estamos jugando a una velocidad mayor que ellos. Las indicaciones de Bianchi para Walter Samuel. Está un cambio arriba boca. Y a mayor velocidad se pierde precisión. Gustavo, Barijo, acá la para el Toni, pero afrastaba Arrobarina. Jiménez con la pilota, el bajo va para el área. También llega Barijo, levantaron para que salga Marcos. Venía Bataglia, abajo para el Toni, Arrobarina, gol. Gol, 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 de boca. Y Jiménez lo desbordó a Nenem. Para eso fue incluido para jugar de un izquierdo. Qué buen esfuerzo de Bataglia. Se duerme Junior, le gana la posición. Y el vasco Arrobarina, disfrazado de Palermo, de Batistuta, de cualquier centro atacante, aparece por detrás de todos. Aprovecha la siesta brasileña. Todos miran fascinados la pelota. Se olvidan de tomar marcas. Y Arrobarina marca su cuarto gol en la Copa Libertadores. Habilitaban Argel y Marcos. A veces se gana el partido de la manera más increíble. El gol es el camino más corto para encarrilarlo. Boca hizo uno cuando peor estaba jugando. Acá la para Junior. Delira al público de Boca. La pelota es de Euler. El que marca es Ibarra. Euler, Ibarra, Román, Riquelme. Están viendo ustedes ahora a Traverso. Este sí es Riquelme. Para el medio estaba Barijo Román. No podía Euler, Riquelme. Salía apurado Bataglia. Cortaba para acá Galeano. El lateral Junior lo persigue a Traverso. Quería meter para Euler. Así la buscaba Pena. Le queda para él. Y lo barca al vasco Arrobarina. Este le pega bien. La busca por allá Alex. Samuel cuando iba Alex. Ahí saque de arco. Y es para el equipo que gana 1 a 0. Sí, para el equipo de Carlos Bianchi. Quiero destacar el esfuerzo de Bataglia. Ahora, perseverante, fue a buscar un balón en el que tenía muy pocas chances. Porque el que tenía todo dominado era Junior. Pegó un salto Bataglia. Y le dio el pase gol a Arrobarrena. Insistimos. Es el cuarto gol del lateral izquierdo. No patea penales. No ejecuta tiros libres. Ha marcado ya cuatro en la competición. Jiménez. Se quiere desmarcar Barijo. El que no puede es ahora Nenem con Jiménez. Barijo va para el área. Llegando por el segundo paro de esta Bataglia. Están viendo otra vez ahora Juan Román Riquelme. Ahí tocaba Román. Había falta cuando iba a buscar la devolución contra Riquelme. Hay un nuevo tiro libre para Boca. Cuando Gustavo Barros Esqueloto pide tarjeta amarilla. Se ilusiona al equipo de la Argentina. Pide disculpas a Sampaio que fue el autor de la falta. Barros Esqueloto no es tonto. Sabe que César Sampaio lo sigue bien de cerca Riquelme. Una amarilla lo condicionaría al mediocapista central. Aquí Román para el segundo. Será Román. Y el tiro libre va Román Marcos. Saliendo Roque Junior. Espera Gustavo. Partió el pase para que vaya Euler. Quiere cortar a Ibarra. Salía Córdoba Ibarra cuando iba a Euler. Lo tiene por el costado derecho. Así va Stian Bataglia que se solidariza ahora con Hugo Benjamín Ibarra. Momento clave del partido. El gol estimuló a Boca y sacudió a Palmeiras. Es la primera vez en la que el equipo de Bianchi no solo maneja el partido desde el resultado sino desde el desarrollo. Se juega más como quiere Boca ahora. Que deberá recuperar serenidad. Defenderse con la pelota. Mover el balón de un lado a otro. Desnastar físicamente y condicionar psicológicamente al rival. Barijo. Iba el vasco para acá. Arranca el Tony Barijo. Se manda Barijo. Cuidado. Es que Roque Junior está amonestado. Hay tiro libre y corresponde a Boca. El mismo en rigor que tiene Méndez para cobrar las faltas. No los tiene para mostrar tarjetas. Esta jugada de tarjeta amarilla. Fijate. Le tira toda la carrocería encima. Ya tiene una amonestación. Debe haber sido expulsado Roque Junior. Por eso después el árbitro queda prisionero de su propio estilo de juego. Conduce cortito. Rienda corta. Ahora cuando tiene que mostrar la segunda tarjeta no lo hace. Se queda a mitad de camino. Se empieza a hacer objetable el arbitraje de Méndez. Ahí va a pegar Román a buscar el cabezazo Bermúdez y Samuel. Está marcando Roque Junior. Ahí va Román. Suspiro. Contra el arco brasileño. Saque de arco para el Palmeiras. Remate recto de Riquelme. Se va levantando. Termina yéndose a un metro del arco de Marcos. Este es el salto de Bataglia. Fijate que bien le gana. Le saca una cabeza a Junior. Todos miran la pelota. Fijate a Argel. Fascinado. Mira el balón. Testigo VIP. En primera fila asiste a este gol de Arroa Rena. Estaba al lado de su arquero. O sea que habilitaba a todos. Ahí tiro libre para Palmeiras. 26 minutos tenemos de este primer tiempo. Por PSN. Pasión por el deporte. Estamos viendo el triunfo de Boca. 1 a 0. El gol lo hizo el Vasco a Roderina. Ahí tiro libre. Corresponde al Palmeiras. Le va a pegar la pelota a Alex. No ha ido a cabecilla Roque Junior. Sí está Galeano. Por afuera lo tiene a Junior. Ahí venía el centro para que vaya Galeano. Estaba en offside. Tiro libre para Boca. ¿Y qué es lo que dice Carlos Bianchi? Le pide mayor tranquilidad a Gustavo Barros y Cheloto. Y a los dos delanteros que no le centralicen el juego a Riquelme. Sino que abran permanentemente la cancha. Mostrarse como alternativas de pase. Si no Riquelme tiene que jugar por el centro. Y esperar que Barijo y Jiménez sean detenidos con falta. ¡Dibuje Maestro! ¡Dibuje Maestro! Acá busca esa pelota de Boulard. Se tocaron ahora para Alex. Lo está marcando Bermúdez. Se manda a Alex. No quiere tocar Traverso. Va Alex. Lo cierra Samuel. Obligado. Con el pie estaba Córdoba. Fijate todo lo que provocó Alex. Exigió a cuatro defensores de Boca. Él solito conduciendo la pelota. Lateral para el Palmeiras. Caería para Capina. Lo marcaba sin infracción Gustavo Barros. Esqueloto. Acá se viene con la pelota Roserio. En el área Euler también se quiere meter por la izquierda. Alex jugando a espalda de Ibarra. El toque de Roserio. La adelantaba Nenem. Sacaba Traverso. Con su amigo Román. Ya partió el pase para que vaya Jiménez. El que marca es Roque Junior. Que está molestado. Jiménez quería esa pelota. El árbitro está marcando infracción de Roque Junior contra Jiménez. Hay un nuevo tiro libre para Boca. Otra falta. Ya no es cuestión de calidad sino de cantidad de infracciones. Tras la amonestación Roque Junior cometió tres. A pesar de ello decididamente está enojado con el árbitro del partido Luis Felipe Escolari. Le pegará esa pelota Riquelme. Recordar que Boca gana un a cero con gol de cabeza del Vasco Arrobarrina. A los 22 minutos de este primer tiempo. Ahí va Román y el tiro libre. Otra vez cerca el Vasco Arrobarrina. La encontró el arquero Marcos. Esto sigue. Uno a cero para Boca. Se proyecta Junior. Fuera, fuera está Euler. Ya bajó Traverso. Bataglia con Euler. Allá se manda el puntero Euler el que salía de Ibarra. Lo marca Bataglia. Rebotaba en Ibarra. No tiene inconvenientes el arquero colombiano Córdoba. Es el momento de Boca. Palmeiras está mareado, confundido. Grogui como un boxeador lo sacudió el gol en el momento en que manejaba el partido. Boca tiene que aprovecharse de este momento favorable y forzar el error y buscar un gol más de distancia. Argel que regala esa pelota para Jiménez. Para fuera Bataglia, para el medio está Gustavo. Por izquierda está Riquelme. Ya comienza a subir y transformarse en delante. Y el Vasco Arrobarrina. Ya venía para el Toni que bien se apoyó con Jiménez. Marcos que da rebote. En dos tiempos con la pelota el arquero brasileño. Movió bien la pelota Boca. Por el centro es cierto, pero por abajo. Con Barijos jugando de pivote, torre. Descargando rápidamente para su compañero que llegaba de frente. Es el momento de Boca. Y me parece que los jugadores lo sienten. Por primera vez se sienten dueños del partido. Y van por más. Saben que esta diferencia es insuficiente. Que es el momento en el cual temen expresar la distancia que en este momento hay en el partido. Y ahí van. Samuel se equivocaba. Bermúdez. Cuando iba Euler. Ya metieron para que vaya Barijo. Lo quería marcar Roque Junior. Ganaba el Toni. No tiene inconvenientes. Endominar esa pelota Junior. Galeano. Junior. A Jiménez. Para ahora sin falta. Jiménez está mal estado. Junior que sacaba. Galeano. Bataglia sin infracción. Galeano. Ahora sí la falta de Bataglia es lo que está marcando el árbitro oriental. Tiro libre corresponde al Palmeiras. Pina. Nenem. Roserio. Presiona Barijo. Nenem. Pina. La presiona Samuel. El único que entra sobre la izquierda del Palmeiras es Euler. Busca el tiro de esquina. Pina. Y lo consiguió. Sí señor. Ahí tiro de esquina desde la derecha para el Palmeiras. Alcanza a puntear la robarrena. Centro de Riquelme enroscado con comba hacia adentro. Todos miran. Fascinados miran el balón los detenciones de Palmeiras. No toman marcas. Cuidado que está Galeano. También se sube ahora Roque Junior. Tiro de esquina para el equipo brasileño. Ahí venía el centro contra el área. Cuando sacaba Barijo. Y ya si la busca Jiménez se viene la contra de Boca. Comienza a subir la brecha. Y barra. Resbalaba Román. Este es Riquelme. Hay falta. Hay tiro libre. La infracción había sido de Junior. Tiro libre para Boca. ¿Jugó mal en el peor momento de Boca? No. Jugó muy bien. Riquelme ha estado omnipresente. Aún cuando su equipo no encontraba las variantes. Román siempre se mostró. Barijo. La práctica Argel. Riquelme Jiménez que iba. Sacaba Nenem. El volante central traverso. Gustavo Barros. Esqueloto. De ahí. Saque de arco para el plan de ira. Los suplentes de Boca por favor. 12 a Bondancieri. 15 a Matellán. 14 a Burdizo. 18 a Basualdo. 19 a Lapaglia. 7 a Guillermo Barros. 8 a Loto. 9 a Martín Palermo. Veíamos a Julio Marchand. Lastimado. Indisponible para el partido de esta noche. Pero haciéndole aguanto. Este es el colombiano Córdoba. Levantaron ahora para el Tony Barijo. El que sale a presionar es Roque Junior. Había infracción de Barijo lo que está marcando el árbitro. Tiro libre y corresponde cuando vemos los suplentes y los entregamos del Palmeira Fabián Godoy. El número 12, el arquero suplente Sergio. El 4, Aguinaldo. El 2, Luis Claudio. El 15, Thiago. El 9, Faustino Aspril. El 19, Fernando. El 18, Marcelo Ramos. Córdoba. Quería Jiménez. Había infracción contra Jiménez. Ahí tiro libre y es para Boca. Ha sido importante Jiménez. Desbordó en la jugada del gol. Valiosa contribución. Después Batalla le devolvió hacia la izquierda y a Robarrena marcó. Pero Jiménez entró para esto. Para jugar por abajo, encararlo a Nenem. El flanco más vulnerable, lo dijimos en la apertura de la transmisión. Provocó un desborde. Fue gol de Boca. Le va a pegar Riquelme. Atención que el vasco a Robarrena buscar el cabezazo que también va Samuel. Que en esta oportunidad se queda el colombiano Bermúdez. Que Boca quiere, sueña. El segundo tanto del encuentro es con Lari se desespera. Gana Boca para ahora uno a cero. Lo tiraba Román. Saltaba y no podía Jiménez. Riquelme. Gustavo Barros, Esqueloto, Varijo se queda en el área del Palmeiras. Acá pasó por Román. El que lo marca es Sampaio. Román, Román, Román. Siempre Riquelme para el tune. Y Marcos. Determinante Riquelme. Jugando con coraje, con atrevimiento, imponiendo lo suyo aún en condiciones diferentes. Esto es lo que yo hablaba. Ser normal en una situación extraordinaria. Y este señor es normal. Juega como siempre. Como si fuera cualquier otro partido. Se trata de una final y Riquelme está dando una prueba más de su talento, de su coraje, de su condición de jugador de nivel internacional. Lateral que va a ser Junior. Quería Euler. La podía apenas. Sacaba Junior. Pegaba en Jiménez. Nuevo lateral para el Palmeiras. Ya le vamos a contar cuántas cosas tenemos por PSN. Pasión para el deporte. Ibarra Junior. Lateral para Boca. Vos sabés Sebastián, que tal es el grado de ansiedad y de nerviosismo que se vive aquí en el banco de suplentes de Boca Juniors. Que Martín Palermo, en el banco de suplentes, ya se ha sacado el pantalón y el buzo. Presto para ingresar cuando Carlos Bianchi lo decida. Había tocado a Archel. Allá dominaba esa pelota Nenem. Este es Rosirio. La regaló para Jiménez, que solo está para afuera. El jugador de Boca, Gustavo Barros Esqueloto. Lo vio Bataglia. Metió para Gustavo. Ya llega el Vasco Arrobarina al área. Está Barijo para el segundo. Para los Jiménez. Es que Boca quiere el segundo. Va para Jiménez. Va para Jiménez. Saque de arco para el Palmeiras de Brasil. No es la mejor opción de ataque buscar a Jiménez por arriba. Le puso el cuerpo Junior. El lateral izquierdo. Lo aguanta bien. No hay falta. No estaba Barijo. El punto de referencia del ataque de Boca. Juan Pablo. Sí. Comienzan a calentar Martín Palermo y Guillermo Barros Esqueloto en Boca. Traverso. Acá la para Bataglia. Entramos a jugar los últimos 10 minutos de este primer tiempo. Está ganando Boca 1 a 0. El gol lo hizo el Vasco Arrobarina. Entrar Guillermo el primero que irá a buscarse a Roque Junior que está amonestado. Sí. Es que Boca en este momento se parece a un tiburón oliendo sangre. Sabe que ese es el momento. El momento de quiebre. El momento de ruptura. Palmeiras no se ha recuperado del gol que recibió. Bermúdez. Iba Jiménez. Sacaba a Junior. Completa a Galdiano. Le picaba a Euler. Samuel con su arquero. Córdoba obligado con su zurda. Estaba Oscar. Resuelve muy bien tocando para Walter Samuel. Jiménez. Iba Roque Junior. Jiménez. Presiona a Galdiano. Tiro libre para Boca. Sale muy lejos Roque Junior. Sin sentido de tiempo y distancia. Comete faltas. Ya por reiteración debió haber sido expulsado. Más allá de que juega gratis de aquella falta que merecía Tarjeta Amarilla y que Méndez no le mostró. Jiménez para afuera. Barijo para adentro. Acá la para el Vasco Arrobarina. Altoni está en el punto penal. Pasó por Román. Entrando está Batalgas por el sector derecho. Lo tiene por izquierda volcado a Jiménez. Román que busca la infracción. Román. Siempre Riquelme. Salía Roque Junior. El que metía por acá era Riquelme. Acá la busca. Ahora Bataglia. Galdiano que cortaba. Se viene Junior. Se viene la contra del Palmeiras. Pina. Que la regalaba para que salga. Y Barra. Este es Bataglia. Que solo está Jiménez para izquierda. A ver si lo ven. Ahí tocaron para Jiménez. No, no, no. Ahí cobraron. No, acaba de cometer un error el asistente. Jiménez leyó muy bien la jugada. Se puso... ...habilitado. Fíjense, sale tarde Argel. Argel, que es el libre, el último hombre. El que habilita a todos. El que, por ejemplo, le permitió a Roborrena marcar el gol. Sale tarde Argel, después de que parte el pase. Acá domina el pelota Rosirio. Lo marca Traverso. Quiere aguantar la pena. Traverso que no puede. La cruzaron para Junior. Cortaba Bataglia. Bermúdez se apartó el pase para que vaya Barijo. Cuidado que pica el Tony Barijo. Argel con su arquero Marcos. Ahí del Tony va a ir Barijo. Roque Junior presiona Román. Se fue. Lateral y corresponde a Boca. Boca presiona. Provoca el error de Palmeiras. Que comete muchas infracciones. Como el estado anímico influye muchísimo. El elemento más importante para mí en el juego es el psicológico. Palmeiras dominaba el partido. Estaba curtido en finales. Empezó a mostrar su chapa. Recibió un gol fuera de contexto. Por una falla propia y por un acierto de Bataglia. Y se desmoronó. Y al que antes estaba confundido, nervioso, ahora manda. Es amo y señor del juego es Boca. Que siente que puede hacer la diferencia y por eso sigue yendo. Jiménez. Samuel. Viralo al Vasco tirado sobre la izquierda. Lo dejaba Euler. Quiere presionarlo Nenem. El Vasco que llega a esa pelota. Por eso Barijo llega al segundo palo. También lo tiene atrás a Jiménez. Que haría al Vasco Barro Barrena. Va al Vasco. Lo marca Nenem. Sacaron para Jiménez. Tocará para Román. Levantaron para que se venga Bataglia. Espaldas de Galdiano. La quería bajar para Gustavo Barros Esqueloto. Boca busca el segundo. Bataglia a Galdiano. Bataglia que le gana a Galdiano. Ha cobrado infracción. Mano de Bataglia. Tiro libre para el Palmeiras. Mano es gesto e intención. De ninguna manera creo que Bataglia quiere llevarse la pelota. Él usa sus brazos para elevarse. Para saltar un poquito más alto que el rival. Galdiano. Para afuera Junior. Acá la pelota es de Pena. No podía Ibarra. Le queda ahora para Alex. Alex de afuera. Alex de afuera tocó para Pena. Que buscaba el penal. Ibarra. Que en lugar de quedarse mirando la pelota. Siguió a Pena. Y tuvo premio. Esa persecución le permite a Boca tener la pelota. Y se afara una situación complicada. La primera vez que Alex recibió Sebastián cerca del área de Boca. Y con pelota dominada. Con tiempo para hacer su daño. Que es esos pases filosos, profundos. Fíjate que bien Ibarra. Lo sigue a Pena. Le pone el cuerpo. No hay falta. Compañeros de PCN. Amigos de Latinoamérica. Estamos llegando a los 40 minutos de este primer tiempo. Con gol del Vasco Arrobarina. A los 22 minutos de cabeza. Boca le gana la primera final al Palmeiras por 1 a 0. Y gana bien Boca. Juan Pablo Varsky. Gana bien. Cuando encontró el gol. Palmeiras jugaba mejor. Pero insistimos. Ha justificado la distancia. En el lapso posterior. Al tanto de Arrobarina. Donde anímicamente la situación se dio vuelta. No es un partido técnicamente bien jugado. No esperábamos esto. Es una final. Hay mucho en juego. Mucha presión. Mucha exigencia. Ninguno se suelta. El mejor jugador de la cancha es Riquelme. Pero sabemos que Román expresa su talento en todo partido. Arxil. Bataglia. Quería Riquelme. Cortaba a Galeano. Galeano. Vendrá para Junior. Ibarra. Que iba con Junior. Ibarra que sigue presionando al 6 de Brasil. Ibarra. La infracción. Tiro libre para el Palmeiras. Fijate donde Boca sujeta a Junior. En la gestación de la jugada. En su propio campo. No quiere Boca que Junior avance con pelota dominada a la espalda de sus marcadores. Por eso Ibarra lo toma allí. Si no es Ibarra es Bataglia. El que vigila a Junior desde muy muy cerca sin darle espacios y bien lejos de Córdoba. Sampaio. Junior. Presiona Bataglia. Jiménez. Había falta de Junior contra Jiménez. Deja seguir el árbitro Méndez. Bataglia. Lateral para Boca del costado derecho. Allí lo toma Ibarra. Le comete falta es cierto. Pero es una falta que a Boca no le complica. Y además Junior con pelota dominada. Y con un tipo encima no es tan influyente. Como cuando recibe un pase a la espalda del marcador. Con tiempo y espacio para desbordar. Sacar el centro. Pero en todo caso ensayar un remate al arco. Ibarra. La dejan pasar ahora para Córdoba. Ya metieron para que vaya a Barijo. Lo quiere presionar Roque Juvio en el Toni. Quería esa pelota. Sale el arquero Marcos. Se siguen moviendo. Guillermo y Palermo. Sí, seguramente ingresarán en la etapa complementaria. La última indicación de Carlos Bienchi fue para Traverso. Si Alex te lleva hacia los costados. Pues lo seguís. En Enem. Iba Gustavo. El Vasco. Gustavo. El Vasco. La pelota ya es de Enem. Acá tocaba Rogerio. Allá se manda Euler. Desde atrás. La infracción de Gustavo Barça. Que el octo. Tiro libre para el Palmeiras. Qué bien tocó Alex de primera. Zafando de la marca de Traverso. Con un pase. Gustavo toca pelota y pie de Euler. Es falta. Hay un nuevo tiro libre para el Palmeiras. Hablando en Enem con el árbitro Méndez. Mirando el técnico Bianchi. Va a patear Alex. Zurdo de la derecha con comba hacia adentro. Ahí lo va a tirar Alex. Cuidado. Está Galeano entrando al área. Ahora sufre Boca. La imagen de Archil. Lo marca Samuel. 42-30. El centro que venía. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Pena! ¡Gol! Del Palmeiras. A los 42 minutos y medio. Pena pone el empate para el Palmeiras. Uno para Boca. Uno para Palmeiras. El gol lo hizo Pena. En 43 minutos de este primer tiempo. Pena es alegría para Palmeiras y Pena para Boca. Centro con comba hacia adentro. De un zurdo desde la derecha. Pena se anticipa a su marcador. Y una vez más a Boca le marcan un gol de pelota parada. Como él nacional. Como América de México. Ahora Palmeiras se aprovecha del que ha sido el karma de Boca. No poder desactivar las jugadas de pelota parada. Las estrategias de los adversarios en la pelota quieta. Pena empata un gol. Empata el partido con un gol. Que cae tan fuera de contexto como aquel de Arrobarrena. En aquel momento nadie esperaba un gol de Boca. Y aquí nadie esperaba un gol de Palmeiras. Pero este es fútbol. Y cualquier cosa puede pasar. Quinto gol de Pena en esta Copa Libertadores. Salvo el chileno que definió con pierna izquierda la semana pasada. Enfrentando a Boca para el América. De los últimos cinco goles que le convirtieron a Boca. Cuatro fueron de cabeza. La pelota de Arceli. Presiona Jiménez. El árbitro ha cobrado infracción de Jiménez. Hay tiro libre para el Palmeiras. Entramos a jugar el último minuto de este primer tiempo. Empata en Boca y Palmeiras uno por uno. ¿Y Felipao? Felipao contento. Le pide ahora a sus delanteros que no descuiden la salida del adversario. Me pareció lenta la reacción de Córdoba. No era una pelota bien ubicada. No tenía demasiada violencia. Sí altura. El balón describió la comba exacta. Pero me parece que no estuvo lo suficientemente rápido como para rechazar por arriba del travesaño un cabezazo para mí un poco más controlable. Ahí tiro libre para el Palmeiras. El partido uno por uno. A ver quién toma pena. Samuel va con el delantero de Palmeiras que marcó el empate contra Boca. ¿En qué marca Gustavo Barros Esqueloto? La pilota es de Alex. Se manda ahora a Nenem. Ahí va Nenem. Ahí va Nenem. Ahí vi tiro de esquina. Córdoba salvado a Boca. Tiro de esquina para el Palmeiras. Y consigue uno a uno. Pide disculpas, Nenem. Qué taco de Alex. Por favor. Es que nadie se acercó para tocar al medio. Fueron todos hacia el arco. Nadie se tiró atrás. Tapa bien Córdoba con su mano derecha. Qué taco de Alex. De espaldas. Madre santa. ¿Qué pasa? El centro que venía. Quería sacar para acá Barijo. Presiona. Euler ganaba al Toni Barijo. A ver. Está contra el Boca. Tiempo cumplido. Pero afuera está Román. Cortaba. Euler. Tirará para que vaya Alex. La dejan pasar ahora para Galeano. Bermúdez que sale a presionarlo. Euler que va contra el área. Sacaba para acá Pataglia. Han adicionado un minuto más, Sebastián. Barijo. Lo que es tener pegada. Contundencia. Primer ataque. Primer gol. Este es el centro de Alex. Que cae en el punto del penal. Se anticipa a Ruabarrena. Pena. Casi sin querer. Me parece que lento Córdoba. El balón le cae justo por detrás. Pero no estuvo rápido el arquero. En su resolución. Jiménez. Riquelme. Cambiaron para Ibarra. Será esta la última de Boca al primer tiempo. Acá la para Hugo Benjamín Ibarra. Lo está marcando Archil Ibarra. Presionaba Euler. Iba Jiménez. Está el gol de Gustavo. Está el gol de Gustavo. El que cerraba para Roque Junior. Sigue en 1-1 cuando el árbitro de Uruguay, el señor Méndez. Marca final de este primer tiempo. Sí. Ha terminado la primera parte en la cancha de Boca. A los 22 minutos el Vasco Robarrena de cabeza. También de cabeza. Pena. Empatando el partido para el Palmeiras. Uno para Boca. Uno para Palmeiras. Boca tuvo juego desde el gol de Robarrena. Pero le faltó contundencia. Palmeiras no tuvo juego desde el gol de Robarrena. Pero le sobró contundencia. Encontró el gol más que buscarlo Palmeiras. Esto es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. No siempre gana el que juega mejor. Por eso estas caras de preocupación en un equipo que tenía todo controlado. Que bien podría haber ampliado la distancia. Pero que en el primer ataque del rival recibió un cachetazo durísimo. Boca 1 a Robarrena. Palmeiras 1. Pena de cabeza. Queda claro que los de verde festejan el resultado. Y los de azul y amarillo se preguntan por qué no pudimos resolver esta cuestión en el momento favorable. Ya regresamos. Muy bien aquí estamos en el entretiempo de esta primera final de la Copa Libertadores. Están empatando Boca y Palmeiras 1 a 1 en un primer tiempo rarísimo. Los dos han hecho un gol. Pero me imagino la sensación más alegre, de mayor alivio de Palmeiras. Que encontró el gol. Boca tampoco lo había buscado insistentemente hasta que llegó el tanto a Robarrena. Pero después sí fue más ambicioso. Asumió el protagonismo. Se dio cuenta de que el rival estaba confundido, mareado por ese cachetazo. Y lo fue a buscar. Lo fue a agarrar de las solapas. Algo que no pudo hacer con un arranque furionzo en el comienzo del partido. Pero después sí, y generó situaciones. Tuvo posibilidades Boca de ampliar la ventaja. No lo logró. Y Palmeiras, que se acercaba casi de compromiso al área. Como para depositar el juego bien lejos de Marcos y no tener contratiempos. Encuentra una pelota parada. Y de una pelota parada Palmeiras te hace un mundo. Porque tiene variantes. La pegada de Alex, el cabezazo de Roque Junior. La aparición de Pena contra Anticipo sobre Robarrena. Buen cabeceador. Lenta reacción de Córdoba. Partido empatado. Es un tema que Boca va a tener que corregir muy rápidamente. No sé si alcanzan 15 minutos en entretiempo para corregirlo. Le vuelve a pasar lo que le ocurrió hace una semana en México. Le vuelven a convertir un gol de cabeza. Sí, es cierto. Pero Pavel Pardo patea muy bien. Y Alex también tiene buena pegada. Entonces con una buena pegada a vos se te simplifica mucho la tarea. Pican todos al punto del penal. Salen disparados. El centro viene con roja, con goma hacia adentro. Es mucho más incómodo para la defensa. Favorable para el tipo que viene de frente. No saca el balón del área. Sino muy por el contrario. Lo mete bien cerca del arco. Y ahí cualquier corrección. Es gol o penal. O jugada peligrosa. Bueno, corrigió Pena. Partido empatado. El partido no es bueno este primer tiempo. No. El marco, lo que se juega. Hacen que sea un poco más entretenido. Ser un partido cualquiera de cualquier campeonato local. Estaríamos diciendo que es muy malo. Sí, es cierto. Malo técnicamente. Creo que Boca tuvo mayor decisión. El mejor fue Riquelme. El único que fue normal en esta situación extraordinaria. Al resto le pesó el compromiso. Nerviosos, tensos, ansiosos. Palmeiras tenía todo controlado hasta el gol. Tampoco tuvo la reacción madura para soportar ese gol. Pero encontró el empate y ahora no sabemos qué va a pasar. Vamos a una pausa, ¿le parece, amigo? Pausa y regresamos aquí a la Argentina. La cancha de Boca están empatando. Boca y Palmeiras 1-1. No se vayan. No se vayan. Muy bien, aquí seguimos. En el entretiempo, en la cancha de Boca, están empatando 1-1 Boca y Palmeiras, Juan Pablo Barsky. Va a ser muy importante la charla de Bianchi. Si bien está claro que el entretiempo es aprovechado por el entrenador para corregir algunos aspectos del juego, tácticos, de posición. Pero, anímicamente, este equipo va a tener que dar una respuesta. Porque recibió un gol fuera de contexto, inesperado, cuando manejaba el partido, cuando era dueño del resultado y del desarrollo. Y ya dijimos que el componente más importante de este juego es el psicológico. Sobre todo cuando las diferencias no existen. Técnicamente, los equipos que llegan a la final de la Copa Libertadores representan lo máximo del continente. No hay diferencias abismales, considerables. Entonces, el de mayor actitud, el de mayor fortaleza mental, el de mayor decisión, va a ser el que imponga las condiciones. Boca las impuso después de su gol. Tuvo un momento muy favorable de 20 minutos. Podría haber resuelto el partido. Contó con situaciones. Pero, le faltó precisión en el último toque. Porque, los que debían resolver, estuvieron ansiosos. Pasados de revoluciones. El que mostró el camino, el que asoció a sus compañeros, el que invitó a la fiesta, fue Riquelme. Pero, no siempre tuvo correspondencia. Sacrificado Sampaio, Palmeiras careció de ese primer toque. Por eso, el balón salteó directamente de los defensores a Alex, que poco pudo hacer. Va, en realidad, el pase-gol a pena. Ya volvemos a apasionante final de la Copa Libertadores. Es el entretiempo, la bombonera. Empatan Boca y Palmeiras 1 a 1. A los 22 minutos, a Robarrina. A los 42 minutos, de cabeza también, pena. Empatando el partido para el equipo brasileño. Desde el 26 de junio, por PSN, una cobertura especial de Wimbledon. Un equipo de 25 profesionales, encabezado por Sebastián Domínguez y José Luis Clerc, desde Londres. Con el abierto de tenis más tradicional y más importante del mundo, donde Pete Sampras intentará defender el título y Andre Agassi llegar a la final, como el año pasado. Y por qué no ganarlo, como lo hizo en 1992. En julio, arranca la Copa Merconorte. Y después, seguiremos con la agenda de PSN. Ahora la agenda del partido. Tiro libre de Riquelme, rechazado por Marcos, en el arranque. Se desprende Junior, acción invalidada por fuera de juego. De Alex y de Pena. Cuando parte el pase, está adelantado, Pena. Alex no, pero el balón iba hacia la posición de Pena. Riquelme, siempre presente, aun cuando su equipo no entregaba variantes en ataque. Ataja Marcos. Euler, recorta y barra. Oportunísimo el cruce de Bermúdez antes de la llegada de Pena. Palmeiras, imponía condiciones. Sacaba a relucir su chapa, su experiencia, su desenvoltura en finales. Pero llega el desborde de Jiménez, el gran salto de Bataglia. Argel, el que debe marcar la línea del fuera de juego, se queda al lado de Marcos. Habilita a todos, entre ellos Arroa Barrena, que marca de cabeza su cuarto gol en la Copa Libertadores. Fíjense, Jiménez desborda, Neném. Bataglia base a la pelota, pega un salto felino. Y Argel mira, fascinado. Mira el balón, testigo VIP. En primera fila, ve cómo Arroa Barrena cambia esa pelota por gol. Boca 1 a 0. Celebra Bermúdez. Boca se afianza, se consolida. Quiere más. Se lo pierde Arroa Barrena por muy poquito. No marca el segundo de su cuenta al Vasco. Pero cuando más dominaba Boca, llegó el empate. Centro de Alex. Se anticipa Pena e insistimos. Me parece lenta la reacción de Córdoba. Un balón que no tenía buena precisión y tampoco tenía mucha violencia. Reaccionó tarde y en el minuto 42, Pena, empató el partido. Gran jugada de Alex, taco para Neném. Y no hay ningún jugador de Palmeiras entrando por el centro. Recién aparecía Rogerio. Pide disculpas a Neném que no eligió la mejor opción. Uno a uno. Terminó mejor Palmeiras. Pero esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar. Vamos a las estadísticas. Boca remató ocho veces al arco. Palmeiras dos. Siete oportunidades de gol contra cuatro. El balance favorable a Boca. Que lanzó un tiro de esquina contra cuatro de Palmeiras. Tres consecutivos desde la derecha. Dos fueras de juego le cobraron a Palmeiras. Uno a Boca. Hubo 30 faltas repartidas entre 13 de Boca y 17 de Palmeiras. Muchísimas infracciones. 30 en 45 minutos. Una barbaridad. Esta cantidad de faltas no desembocó en muchos amonestados. Apenas dos. Uno por cada equipo. Sina expulsado. Se quedó a mitad de camino, Méndez. Porque él elige tener rienda corta. Conducir sin admitir el mínimo de continuidad. Contacto que ve. Contacto de cobra. Falta. El tema es que después se reproducen esas faltas. Y ya un futbolista acumula cuatro o cinco. Roque Junior, por ejemplo. Y ahí es donde debe tomar la decisión de expulsarlo. Bueno, ahí es donde se queda a mitad de camino. Porque no tiene correspondencia en tarjetas este estilo de conducción corta que ha hecho. Por eso es regular, objetable el arbitraje de Méndez. Vamos a hacer una pausa y regresamos a la cancha de Boca. Empatan Boca y Palmeiras. Uno a uno. Ya volvemos. Ya está el Palmeiras en el campo de juego. Esperando por el segundo tiempo. Esperamos ahora por Boca. ¿Hay alguna modificación en el Palmeiras? Fabián Godoy. Sin modificaciones, Sebastián, en el equipo brasileño. Hay un dato que uno no puede dejar pasar por alto. Cuando marcó el tanto pena, el del empate, el uno a uno en este primer tiempo, que acaba de finalizar, Escolar hizo señas claras. El partido se terminó. ¿Será un síntoma de lo que se vendrá? ¿Será un síntoma de lo que dará el equipo en el segundo tiempo? Pero para que el partido se termine, Palmeiras debe defenderse con la tenencia de la pelota y algo que no lo pudo hacer. Porque Sampaio, pegado a Riquelme, este señor, es habitualmente el primer toque, la primera salida. Palmeiras quiere salir jugando. Los defensores se la pasan a Sampaio. Y Sampaio después se la da a Alex. Al estar Sampaio ocupado en el marcaje de Riquelme, el balón salteó directamente de los defensores a Alex. Marcado por Traverso, sin la posibilidad de influir en el juego. Palmeiras deberá apostar a la tenencia de la pelota para no depender tanto de la suerte. Y para hacer realidad esta predicción de Escolari, el partido se terminó. Hay Moreno, mire. Sí. Alfredo Moreno hablando con alguien que está enfrente, ¿no? La señal de Moreno Cuentes. Moreno es uno de los goleadores de Boca en esta Copa Libertadores. Quiero decir que en Santiago del Estero el partido se ve por PSN. Y seguramente en la casa de Moreno, en este momento, deben estar viendo a Alfredo que saludaba mediante celular a su familia. Esperamos por Boca, vamos a recordar el amonestado que tiene el equipo visitante. El hombre que compró el Milan de Italia, Roque Junior, el único amonestado en Palmeiras. A ver la agenda, Barqui, me decía entonces. Desde el 26 de junio, entonces, Wimbledon. Desde Londres, el abierto más tradicional y más importante, con un equipo de 25 profesionales. Está Guillermo en la cancha. Desde Londres, encabezados por Sebastián Domínguez y José Luis Clerc, en julio empieza la Copa Marco Norte. En agosto, la Copa Mercosur, la Liga Francesa, la Liga Italiana desde octubre, la Copa de la UEFA, eliminatorias europeas, por supuesto la eliminatoria sudamericana. Y en septiembre desde Sydney, cobertura a pleno de los Juegos Olímpicos. Todo por PSN, pasión por el deporte. Está Guillermo y está Palermo, Fernando Carlos. Sí señor, número 9 para Martín Palermo, número 7 para Guillermo Barros Echeloto. Seguramente se irán de la cancha el número 21. Cristian Jiménez, por otro aporte, el único amonestado que tenía el equipo de Bianchi en el campo de juego. Y el número 20, Antonio Barijo. Le ha faltado contundencia a Boca, facilidad para mover la red. Es cierto, encontró el gol en el primer ataque, pero después, en el mejor momento, no pudo plasmar esa supremacía en la red. En cambio, a Palmeiras le ha sobrado contundencia porque de la nada, en una pelota parada, encontró el gol con un atacante con pena. Está en Palermo y Guillermo Barros Echeloto, en Boca para este segundo tiempo. No hay variantes en el Palmeiras. Están empatando uno por uno, el Vasco Arrobarrena, el primer tiempo de cabeza. A los 42 minutos, pena también de cabeza, le daba el empate al Palmeiras de Brasil. Este es Guillermo Barros Echeloto. Es la primera vez que Bianchi hace dos cambios en el entretiempo. Un entrenador que habitualmente no mueve el banco, sino hasta los primeros 10 de la segunda mitad. Imagínense lo importante y lo diferente que es este partido, que hace dos cambios. Y mete al 7 y al 9 de siempre, a Guillermo y a Palermo. Ahora sí, todo listo, todo dispuesto para arrancar el segundo tiempo. Empatan Boca y Palmeiras 1 a 1. Con Palermo, con Guillermo, con Román. Boca quiere ganar al Palmeiras. El partido está uno por uno. Cronómetro en cero. Y empezaremos a jugar los segundos, 45 minutos. En marcha ya el segundo tiempo. Este era Román, primera pelota que toca a Guillermo Barros Echeloto en el encuentro. Para afuera le pica Ibarra. Alarga ya va Palermo. Ibarra está tirado sobre la derecha. Palermo se ubica en el punto penal. Levantaron para que vaya Ibarra. Junior termina tirando esa pelota. El córner, el árbitro de la cobrada de infracción de Ibarra. Tiro libre para el equipo brasileño. Empujón de Ibarra sobre Junior. Y va a pegar esa pelota Roque Junior, que está amonestado. Ahí levantaba Roque Junior. Ibarra. Saliendo lateral de Boca para el medio. Estaba Traverso. Ya partió el pase para que vaya Guillermo Barros Echeloto. Galeano. A infracción. Ha marcado eso el árbitro de Riquelme. Y tiro libre y corresponde al Palmeiras de Brasil. Te están tomando el pelo, le dijo Bianchi a Gustavo Méndez. Le pegará esa pelota a Galeano. Por afuera está Junior. Ha pasado ya un minuto del segundo tiempo. Empatan uno por uno. Galeano para pegarle. Euler. Ibarra Samuel. Por afuera Junior. Euler. Acá se viene con la pelota ahora Pina. Pina que le ganaba a Bermúdez. Tiene que cerrar por allá. Traverso va. Pina. Ahí tiro libre y corresponde al Palmeiras. Muy cerca del área de Boca. Defensa en línea la de Boca, desarmada. Pena interpretó esto muy bien. Y tiró la pelota larga. Para romper con un esquema muy frágil. Había retrocedido mal. Boca toca la pelota Pena. Hay falta pero es afuera. Pena cae adentro pero la infracción es ahí. Muy, muy cerquita. Aquí lo vamos a ver bien nítidamente. La falta es afuera. De traverso sobre Pena. Un problema para la defensa de Boca. Por arriba y por abajo. Se ha parado para darle a Rogerio. Está también Alex. No creo que alguien se lo saque al zurdo. Tensión en el arco de Boca. Le pegará esa pelota Alex. También está preparado Junior. Tirado hacia el medio. Dramático tiro a Alex. Saque de arco para Boca. Córdoba hizo la estatua. Otra no le cabía al arquero. Que se mueve un poquito. Tapado. Solamente es testigo. Reza. Y en este caso la fortuna está del lado de Boca. Porque un gol de Alex en el comienzo del partido de tiro libre. Habría congelado el partido. Y a los hinchas que todavía no reaccionan. Que intentan estimular. Pero Palmeiras rápidamente muestra sus credenciales. Enrique Elme. Atacio volcado a su derecha. Paloma todavía no tocó la pelota en el segundo tiempo. Ahí lateral y corresponde a Palmeiras. Que va a mover el banco. En cualquier momento va a ingresar Marcelo Ramos. Delantero. Ex-Cruceiro. Que ha jugado pocos partidos. Pero ha marcado muchos goles para Palmeiras. Tres en esta copa. Decisivo contra Peñarol. Hizo dos. En el tres a uno. Que le permitió a Palmeiras revertir la desventaja. Y llegar a los cuartos mediante los penales. Ibarra. Ya partió el pase para Guillermo Barros. Esqueloto. El balón que se pierde por un costado lateral y corresponde al Palmeiras. Metete en el partido y habla menos. Las indicaciones de Carlos Bianchi para Sebastián Bataglia. Para la revancha en Brasil estará marchando. Piensan que sí, Sebastián. Ahí lateral para el Palmeiras. No así Marcelo Delgado. Lo va a hacer para ser Junior. Ir a alentar el público de Boca. El partido empatado en uno. Galeano. Guillermo. Infracción. Tiro libre para el Palmeiras. Junior. Vete para Euler. Presiona Bermúdez. Bermúdez con Euler. Acá la tiene Euler. Cuidado que va picando al área. El jugador. Pena. Euler que busca el tiro de esquina. Lo marca Bermúdez. Es lateral en ataque para el conjunto brasileño. Allá lo va a hacer Euler. En el área. Pena. Sacaban para Junior. Marca Bataglia. Euler. Presiona y barra. Infracción. Tiro libre para el Palmeiras de Brasil. Que desde que empezó el segundo tiempo ha tenido la pelota. Boca ha corrido detrás del balón. Y ha recurrido a la falta para detener a un Palmeiras. Ahora sí confiado. Después del gol. Empieza a jugarse una vez más como quiere el conjunto brasileño. Galdiano para Pina. Bermúdez. Acá la busca Sampaio. Hay falta en ataque de Sampaio contra Traverso. Tiro libre para Boca. Para Palmeiras depositar el juego bien lejos de Marcos. Ya es objetivo cumplido. Guillermo Barros Esqueloto. Román que quería. Ganaba Sampaio. Ya sacaba Rogerio. Ya corta para acá Traverso. Ahí va Román. Acá va Román. Acá va Román. Riquelme pegarle con derecha. Para afuera estaba Bataglia. Lo tiene para afuera Palermo. La pelota es de Marcos. Se apuró Bataglia. Otra vez la ansiedad. Otra vez la imprecisión. Cuando Riquelme aguantó hizo la pausa. Se mostró como alternativa de pase. Pero Bataglia puso un pase vertical. Que terminó en las manos de Marcos. Y Berra. Quería Román. Sacaba a Rogerio. La pelota era para Aguilar. Cortaba a Bermúdez. Allá le queda para el Siba. Bataglia. Para el medio está Román. Tocaron para Palermo. Primera que toca Palermo en este segundo tiempo. Lo marca Junior. Acá va el goleador de Boca. Guillermo Barros. Saque el otro en el área. Va para Guillermo. El balón que se pierde para el fondo. Y saque de arque corresponde al Palma de Gras. Se invierten los factores. Se altera el producto. De Palermo para Guillermo es menos productivo que de Guillermo para Palermo. Fue un centro buscando al Medici que se agachó. Pero después no pudo llegar en segunda jugada. También se altera Luis Felipe Escolari cuando ve que toma la pelota tan libre Palermo. Ibarra. Para afuera Bataglia. Pero que ahí la tome Palermo. Casi como buen izquierdo. Lejos del área. No debe ser motivo de preocupación. La proximidad de Palermo en el área. Incrementa su productividad como delantero. Él está para el último toque. Para terminar la jugada. No tanto para generarla. Puede distraer. Puede hacer algún movimiento de sorpresa. Pero él está para el último toque. Guillermo. Había infracción contra Guillermo Barros. Esqueloto del jugador Nenem. Ahí tiro libre para Boca. Atención que Palermo va al área. Le va a pegar Riquelme. También va Samuel. También va Bermúdez. De cabeza busca Boca el segundo. En partido está uno por uno Román para acariciarla. ¿A dónde estará Martín? Palermo entra por el segundo palo. Este es Riquelme. Buscará la cabeza de Palermo. Ahí va Román. ¡Bam! Quería Guishermo Barros. Esqueloto otra vez. Ahora Riquelme. Sacaba Alex. Euler. Alex. Roserio. Por el medio está aplicando muy rápidamente Junior. Acá le quedaba para Alex. La pelota era para Junior. Termina cortando Samuel. ¿Qué pase puso Alex? ¿Qué clarividencia? ¿Qué manera de ver todo? Todo el campo. Bataglia. Córdoba. Samuel. Por afuera está el vasco. Por el medio estaba Gustavo. Se dormía Samuel. Pena que presionaba. Ahí infracción ahora de Samuel contra Pena. Ahí tiro libre para el Palmeiras de Brasil. Nadie le avisó a Samuel que venía Pena por detrás. Movedizo, inquieto. Este número 17 estimulado por el gol. Va a todas. Provoca faltas de lo mejor que ha mostrado Palmeiras. Le va a pegar Alex en la pelota. ¿Dónde está Pena? Ahí tiro libre para el Palmeiras. Buscando la cabeza de Pena. Había offside. No sé. Salió rápidamente Boca para dejar fuera de juego a los delanteros de Palmeiras. Pero yo no sé si hubo offside. Hay un jugador de Boca que sale tarde. Y habilita a 3 de 4. El árbitro ha marcado infracción de Guillermo Barros Esquiloto contra Roque Jr. Epifanio González va a ser el árbitro de la revancha este partido, ¿no? Sí, señor, el paraguayo. Muy diferente a Méndez. Sí. Ahí veíamos a Guisermo. Arrua Barrina. La pelota es de Pena. Se la tira el rocherio. Galeano. Va a Bataglia. Junior pasa por izquierda. Galeano de largo pasaba. Traverso. Pelota para Alex. Buen pase ahora para Junior. Se desespera Ibarra por Marcarlo. Estoy buscando a Pena que llega el punto penal. Salía Córdoba. Completaba a Arrua Barrina. Pero este es el juego de Palmeiras, ¿eh? Pase filoso de Alex para la posición de Junior a la espalda de Ibarra. Palermo. Lo persigue Roque Jr. Acá le queda esa pelota para Traverso. Ya tocaba con Román. Riquelme. Palermo para Guillermo. Nobsay. Tiro libre para el Palmeiras. Excelente movimiento defensivo de Palmeiras. Porque Palermo está bien lejos del arco. A Palmeiras no le importa que Palermo juegue a 50 metros. Entonces achica hacia adelante. Provoca el fuera de juego. Y desactiva el movimiento atacante de Boca. Palermo va a tener que jugar como 9 de área. Está en contacto con la pelota. Es cierto. Pero esa no es la influencia que Boca necesita de Palermo. Boca necesita que Palermo juegue cerca del área. Para eso entró. Falta. Sí, señor. De Bermúdez contra Pena. Terrible este Pena, ¿eh? Ha complicado por insistencia, por tozudez. Por contextura física, por arriba, por abajo. Hizo el gol de cabeza. Armó buenas jugadas por abajo. Lo empuja Bermúdez a Pena. Le pongo el cuerpo y se cae, dice Bermúdez. Pero estiró el brazo. Ahí tiro libre para el Palmeiras. Le pegará esa pelota Alex, el anterior. Dio en el travesaño. Tiro libre para el equipo brasileño. Acá para pegarle a Alex. La imagen de Córdoba. La imagen de Alex. Saque de arco para el equipo de Bianchi. Palmeiras juega mejor porque Alex ha recuperado el protagonismo que su equipo le exige en estos partidos. Pasa mucho el balón por Alex. Él se encarga de simplificar todo, de jugar a un toque, de descargar a un costado, de retenerla, de aguantarla cuando hace falta. Y además hoy está fino para pegarle afuera más allá de este remate. Uno fue gol de Pena de Cabeza. Otro pegó en el travesaño. En el primer tiempo jugó mejor Boca por la decisiva aparición de Riquelme. Ahora manda a Palmeiras porque es Alex el que impone condiciones y el que marca las reglas del juego. No salimos a la cancha. Nos quedamos en el vestuario, comenta por lo bajo Carlos Bianchi con su ayudante, Carlos Isquia. Le va a pegar Riquelme. Está Bermúdez para cabecear. Se ha quedado Bataglia. Pero fue Samuel. También está Palermo. Dejaron para Gustavo Barros. Esquiloto levantó ahora para que vaya y saque de cabeza a Nenem. Y se viene a contra de Palmeiras de Brasil. Alex. Nenem. Espira Bataglia. Nenem. Euler que entra habilitado. Gustavo que sacaba. Otra vez la pilota es para Nenem. ¿Qué le pasa a Scolari? Está nervioso porque quiere que Nenem sea más preciso que aparezca a pesar de que tomó el balón con acierto en la última jugada. Traverso, Gustavo. Cristian Traverso. Palermo quiere entrar al área y va para Martín. Palermo quería sacar para Cargill. Casi le queda a Guillermo. Real para Boca. Sigue jugando lejos del arco y de espaldas Palermo. Regostaba la pelota en Nenem. Ahí está Guillermo. Ahí está Guillermo. No está marcando Nenem. Y como Alex ha intervenido más en este segundo tiempo, Bianchi reclama. Tiene razón. Boca no salía a jugar. Pero este Palmeiras es otro. Más decidido. Más convencido de lo que quiere y de cómo ejecutarlo en la cancha. Guillermo Barros Equeloto tocó para su hermano Gustavo. Allá se manda Gustavo. Le ganaba a Roque Junior. Gustavo y el centro es para Martín Palermo. Termina cerrando para acá Roque Junior. Iba Martín Palermo. Metía para acá el vasco a Ruabarrina. Alex con Traverso. Falta de Traverso. Tiro libre para el Palmeiras de Brasil. No vi la falta. Alex no lo deja saltar a Traverso. Lo sujeta al mediocampista central. Junior. Espera Bataglia. Ibarra. Acá le queda para Euler. Otra vez ahora para Junior que no va a llegar. Saque de arco para Boca. Antes del partido en Sao Paulo, en el Morumbía. Antes de la revancha entre Palmeiras y Boca. Con un especial de Diego Maradona. Que va a contar y retratar aquel gol inolvidable. Convertido en el partido contra Inglaterra en México 86. Desde el mismísimo Estadio Azteca. Pina. Le ganaba Gustavo. Samuel. Compañeros de PSN. Amigos de Latinoamérica. Estamos en 14 minutos del segundo tiempo. Siguen empatando uno por uno. La falta era ahora contra Guillermo Barros Equeloto. Hay un nuevo tiro libre para Boca. No está bien pena el delantero del Palmeiras. Dolor en su pierna derecha a la altura de la pantorrilla. Román para Palermo. Sacaba Roque Junior. Era Argel. La busca para allá Martina. Y va para Palermo. Ahora el que cerraba era Sampaio Bataglia. Sampaio. Uy, qué contra se viene. Ahí la busca Euler. Lo espera Bermúdez. Euler. Lo encierra Bataglia. Ibarra. Se equivocó Euler. En lugar de buscar el toque, el juego asociado, intentó el unipersonal. Allá se manda Ibarra. Atención. Para el medio está Palermo. También llega Guillermo Barros Equeloto. Será para Martín. Será para Palermo. Va para Martín. Ahí saque de arco para el Palmeiras. Qué bien rompió con la defensa Ibarra. La tiró larga y fue a buscar. Le ganó en la espalda a Junior. Buscó a Palermo. Que se anticipa a Argel. Pero llega incómodo. Mal perfilado para tocar. Hace lo que puede Martín. Sin comprometer a Marcos. Pero fue muy buena la lectura aquí. Ibarra. Vio que por su lateral no había gente. La tiró larga. Y desarmó la defensa de Palmeiras. Viene. Iba Gustavo. Rogerio. Nenem. Que le gana a Traverso. Acá va Nenem. De ahí. Traverso. Sin infracción. Eula de central de Boca. Ya tocó batalla. Ya se viene Guillermo. La contra de Boca para afuera. Martín Panermo. Guillermo Barros Equeloto. Ahí infracción de Argel contra Guillermo. Lo van a amonestar al central del Palmeiras. Tiro libre para el equipo de Bianchi. Y es el segundo amonestado en el equipo de Palmeiras. Pero no le creo a Méndez. Porque Méndez es riguroso hasta acá. Muestra tarjetas amarillas. Aún sin la gravedad de la falta. Pero después. Ya con el jugador amonestado. Le cuesta. Tomar decisiones parecidas a esta. Y no expulsa. Ahí tiro libre para Boca para pegarle a Román. Entrando a Palermo. También se mete Bermúdez. Ahí va Román. Ahí tiro de esquina para Boca de la derecha. Cuando iba Samuel. Cuando iba a Palermo. Cuando se ilusiona Bianchi. Y Boca empuja. Sin fútbol. Pero con actitud. Termina rechazando. Galeano. Hay un nuevo tiro de esquina para Boca. Acá para pegarle Gustavo. El centro que venía para que saque Rogerio. Y ya domina por acá el mellizo Gustavo. Antes había sido Guillermo. Palermo está por el segundo palo. Va para Martín Palermo. Si pasa hasta Bermúdez. Allá la busca el patrón. Ahí va Bermúdez. Ahí va Bermúdez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Basco! ¡Gol! 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 ¡De Boca! A los 16 minutos 40 segundos. En el segundo tiempo. El vasco Rodolfo Martín Arrobarrina. Con el segundo propio. El segundo para Boca. Dos para Boca. Uno para el Palmeiras. Por la final de la Copa Libertadores. Gana por ahora el equipo de Carlos Bianchi. Una vez más Arrobarrena se disfraza de Palermo y de Batistuta. Y toca como el centro atacante. Una vez más Palmeiras se acurruca contra Marcos. Mira la pelota. Y le convierte en un gol en la chica. Y otra vez Argel. Que es el libre. El que debe marcar la posición de la defensa. Habilita a todos. Entonces Boca no se pone fuera de juego ni cuando se equivoca. Una vez más llega el gol fuera de contexto. Cuando Palmeiras imponía condiciones y Boca solo empujaba a Arrobarrena. Su goleador encuentra el gol. ¿Qué juego ofrece variantes más sorpresivas que este? Ninguno. Por eso es el más lindo. Por eso es el más hermoso. Por eso lo siguen en todo el mundo. Porque no siempre gana el que juega mejor. Acá cierra Traverso. Quería Palermo la pelota desde Junior. Ya partía el pase para que vaya Alex. Ibarra. Va Alex Ibarra. A ver qué hace el lateral de Boca. Quiere hacer la rebotar en Alex. Le quita para Sebastián Bataglia. Iba Galiano. Riquelme. Román. Lo presiona Junior. Riquelme. Termina perdiendo con Junior. Comete la infracción Román. Ahí tiro libre para el Palmeiras. Y lo van a amonestar al 10 del equipo de la Argentina. El segundo en Boca. Es la primera vez que Arroba Rena marca dos goles en el mismo partido. Y los dos goles fueron parecidos. Centro desde la izquierda. Un jugador que la devuelve hacia el centro. Y el bajo que aparece. De cabeza o de izquierda. Ahí tiro libre para el Palmeiras. Atención con Pina. También va Roque Junior. No se ve casi nadie en el área de Boca. Le pegará por acá Roque Junior. El centro que venía. La on-side de Sampaio. Tiro libre para Boca. Es un buen recurso. Boca sabe que por arriba pierde. Que le han hecho muchos goles. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Neutralizarlos. Tirando deliberadamente el fuera de juego. Fracaso. Estrepitoso del libre Argel. El último hombre es el que debe marcar la posición de la defensa. Y dar el paso adelante cuando las circunstancias lo exigen. Bueno, en las dos jugadas de gol. Se lo vio pegado el arquero. Acá se viene Guillermo Palermo por el segundo palo. Palermo por el segundo palo. Va para Martín. Sale el arquero Marcos. ¿Te diste cuenta de algo, Sebastián? Los tres goles llegaron fuera del contexto que ofrecía el partido. Palmeiras jugaba mejor gol de Boca. Boca jugaba mejor gol de Palmeiras. Palmeiras jugaba mejor gol de Boca. Seguirlo a Bermúdez con el número siete de Palmeiras. Se estaban cruzando golpes. Acá Rorrina. Quería Guillermo. Hay fracción de Nené. Nené, que no está amonestado, pero ahora sí. Ahora sí. Es el tercero en el equipo de Palmeiras. Pero elige a quién amonestar. A los que no tiene tarjeta, se las muestra. Ahora después, Nené comete las mismas faltas. Está amonestado y tiene licencia para seguir pegando. Porque el árbitro se queda a mitad de camino. Hay un nuevo tiro libre para Boca. Virando todos el arco de Marcos. Atención con Palermo. Va al centro de Román. Sacaba Rogelio. Era Galeano. Quiere por acá Riquelme. Y la contra por intervías de Rogelio. Por el medio está Euler jugando entre Pataglia y Barra. Acá se venía Alex. Ahora sí sale Nené. Euler y Barra. El árbitro marca infracción de Ibarra. Hay tiros libres para el Palmeiras de Brasil. Le ha quedado grande el compromiso al árbitro Méndez. No ha estado a la altura de un partido así. No ha conservado ese equilibrio entre dejar jugar e inmediatamente corregir un acto violento. Ha cobrado todo, absolutamente todo contacto. Y va a pegar esa pelota Alex. Un nuevo centro que va a caer contra el área de Boca. 20 minutos. Pasaba Neném. Se prepara Alex. Amagaba a salir el fondo de Boca. La punteaba Alex. Offside. Tiro libre para Boca. Es que si Boca se adelanta, el futbolista de Palmeiras deberá retroceder para quedar en offside. Y si cabecea, lo va a hacer en una distancia mayor al arco de Córdoba. Es muy gracioso como responde Luis Felipe Escolari. Cada vez que tira la chica y Boca, cada vez que sus jugadores caen en la trampa. La enérgica advertencia de Bianchi para Hugo Ibarra. Ojo, no nos pongamos la soga al cuello. A veces, no siempre. Una nueva falta de Samuel. Está marcando el árbitro. Hay un nuevo tiro libre para el Palmeiras. Ahí tiro libre para el equipo brasileño. Pocas veces he visto un árbitro marcar tantas faltas. 21 a 30. De este segundo tiempo. Acá se viene Sampaio. Lo espera Ibarra. Prellena Bataglia. Las pelotas de Junior. Sampaio iba a trabar, sostabilitado. Junior salió a Bermúdez. El que cerraba era el bajo Arroba Reina. Ahí tiro de esquina desde la izquierda y corresponde al Palmeiras. Pena pide penal. Desbordó Junior a la espalda de Ibarra. Samuel se tropieza con Pena. Si hay toque ahí abajo. Arriba no se ve nada. Tiro de esquina para el Palmeiras. Le va a pegar Junior. Alex le va a dar con zurda. Gariano por el primer palo. El centro que venía para Roque Junior. Saltaba y ganaba Sampaio. Con una mano la baja el arquero Córdoba. Y ya mete la contra para que vaya. Y se armó barro. Seque loto. Palermo está llegando por la derecha. Ganaba Nenem. Pero va Ibarra. Miró la Palermo para el costado derecho. A ver si lo ve Ibarra. A ver si lo ve Ibarra. Va para Palermo. Va para Loco. ¿Tocó esa pelota Junior? No. Saque de arco y es para el Palmeiras. Lo vio Ibarra Palermo. Pero no fue preciso el pase. Arrobarrena ha marcado cinco goles en la Copa. Los cinco en esta cancha. Uno contra Peñarol. Uno contra el Nacional. Uno contra América de México. Dos aquí contra Palmeiras. Marcos. Iba Bataglia. Tenemos ya veintitrés minutos del segundo tiempo. Dos goles del Vasco Arrobarrena. Había empatado. Pena para el Palmeiras. Gana Boca dos a uno. Una falta contra Palermo. Le pegará Riquelme a esa pelota. Palermo va para el área. No salgas del área Martín. Que ahí les duele. Cuando se acercó Palermo al técnico de Boca. Acá Martín. Ahí está. Y debe expulsar a Roque Junior. ¿No ves? Ya me indignan estas cosas. Porque es celoso. Es riguroso. Hasta la amonestación. Y se queda ahí. Y permite. Este tipo de faltas. Que además son dolorosas. Porque el delantero no las espera. Porque son de atrás. Le toca el pie a Roque Junior. Que ya ha cometido cinco infracciones. Después de la tarjeta amarilla. Que recibió en el primer tiempo. Ahora sí es inminente. El ingreso de Marcelo Ramos en Palmeiras. La van a sacar para Palermo. Le va a pegar el loco. Está Román Paradarre. La va a sacar para Martín. 24 minutos. Riquelme tocará para Palermo. ¡Guillermo! Boca quiere cantar. El tercero va a robar. ¡Ah! No llegaba Guillermo Barros a Quiloto. Tampoco Samuel. La encuentra Marcos. Palermo. Guillermo que va. ¡Azapa Guillermo! Guillermo sacaba al jugador. Junior. ¡Ay! Tiro de esquina para Boca. Por abajo. No alcanza a rechazar Nenem. Y se la lleva por delante Traverso. No alcanza a tocar Samuel. Muere Marcos esa pelota. Le pegará Guillermo. Está Samuel. Está Palermo. Está el vasco. El primer palo va para el vasco. Y aquí lo atraviesa. Ahora es para Guillermo. Boca quiere el tercero. Acá va Guillermo. Cortaba Nenem. Nenem. Lateral para Boca. Qué enojado está. Ha estado invisible Euler en Palmeiras. Seguramente Marcelo Ramos entrará por él. Siempre y cuando Pena no esté bien físicamente. Si está lastimado saldrá el atacante. Pero el cambio cantado es Marcelo Ramos por Euler. Ahí tiro libre para Boca. Otra vez generado por Guillermo Barros. Esquiloto. Entramos a jugar los últimos 20 minutos de este encuentro. Gana Boca 2 a 1. Palermo estrellaria. También está Guillermo. Le va a pegar la pelota a Riquelme. Bermúdez y Samuel también se ilusionan con el cabezazo. Desesperado está Marcos. Marcando Roque Junio. Lo tiraba Román. Y va Samuel. La buscaba al vasco. Sacaba a Galeano. Pedían penal los hinchas de Boca. Y falta ahora de Ecuador Bataglia. Hizo rápido el tiro libre ya Euler. Con pelota en movimiento. Por eso hay que repetir. Vamos a ver si hay falta. Argel ahí ya lo está tomando a Palermo. Lo abraza. Lo mima. Lo toma de la camiseta. Hay falta. Y después no hay mano. Lo que sí hubo una infracción sobre Palermo. Pero no hubo mano. Se va a ir Pena en Palmeiras. Traverso. Acá le queda para Pena. Alex que iba. Le ganaba Alex Arrobarrina. Domina esa pilota. Córdoba. Pena ha sido hasta aquí el mejor jugador de Palmeiras. Si está lastimado o mayucado como dicen en Brasil. Le doy el crédito a Escolari. Pero si no. Atención que se viene Guillermo Palermo. Llega para el segundo palo. También está Bataglia. Va para Palermo. Va para Bataglia. Sacaba al defensor. Galeano. Había sido Arxel. Acá iba Ibarra. Y se viene la contra ahora con Junior. Junior. Traverso que lo tocó. Lo van a amonestar al volante central de Boca. Tiro libre para el Palmeiras de Brasil. Va directamente sobre el adversario Traverso. Lo sacó muy barata. Era jugada de expulsión. En el banco de Palmeiras pedían la tarjeta roja. Oh, sí. Además lo golpea arriba. Fíjate. Un manotazo. Traverso en ningún momento quiere jugar la pelota. Vamos a la variante en el Palmeiras. Fabián Godoy. Cómo no. Deja la cancha el número 17. El autor del gol de Palmeiras. Pena. Ingresa con el 18. Marcelo Ramos. Exjugador de Cruzeiro. Que ha marcado tres goles en esta Copa Libertadores. Dos contra Peñarol. Ramos. Junior. Euler. Marquibarra. Euler. Marquibarra. Junior. Ramos. Están en el área. Está marcando Samuel. Otra vez viene para Euler. Ahí va Euler. Ahí va Euler. ¡Gol! 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 A los 27 minutos 40 segundos en el segundo tiempo. Apareció el Hijo del Viento. Apareció Euler. Marcando el empate para el equipo brasileño. Una ráfaga Euler. Scolari lo dejó en la cancha para esto. Para encarar una vez más a la espalda de Ibarra. Ganarle en el cruce a Bermudas. Es recortarlo en el mano a mano y después sacar un remate bárbaro, rasante, muy bien dirigido al otro palo. Y decorar un resultado insólito. Configurado en los peores momentos de los equipos. Porque Boco otra vez mandaba en el desarrollo. Y nada se va a prever este gol de Palmeiras. Cuando no pasa nada, pasa de todo en este partido. Debe permanecer en el estadio por espacio de 15 a 20 minutos. Se retira a Rivero. Qué bien resuelve frente a Bermúdez. Aleja la pelota del posible cierre. ¿Y dónde pone esa pelota? Aquí lo vamos a ver. Fijate cómo se va a alejar de Córdoba ese remate. Imparable. En el único lugar... ...en el que el arquero no llegaba. Gran gol de Euler. El cuarto que marca en esta Copa Libertadores. El tercero que anota de visitante. Marcó contra Atlas, contra Corinthians y en la bombonera. Sacaba Samuel. Iba a Palermo. Agriatral y corresponde a Boca. Y bien Chile grita a Gustavo Méndez. Después se quejan y no hay árbitro para Nacional Peñarol. No me cobraste un penal en la jugada anterior. Riquelme Ibarra. La busca para allá, Guillermo Barros Esqueloto. Lo marca Archel. Guillermo Barros Esqueloto. La deja salir Archel. Ahí saque de arco para el Palmeiras. Cuesta encontrar en el archivo partidos de Boca en este ciclo Bianchi en el que el equipo haya resignado dos veces una ventaja en el marcador. Es más, creo que no hay. Boca estuvo dos veces por encima del marcador. Habitualmente este equipo se maneja con soltura ante la ventaja. Y hoy la ha perdido. Por arriba y por abajo. Con jugada pelota parada y también con pelota en movimiento. ¿Quién se vendrá en Boca? Número 19, La Paglia. Hay tiro libre para Boca. Últimos 15 minutos del encuentro. El partido está empatado dos a dos. Bataglia o Gustavo me parece que van a salir. Uno de los dos. Le pegará esa pelota a Riquelme. Está Palermo. Está Samuel. Ahí lo tiraba Román. Había cabeceado el Vasco Arrobarrena. El balón se pierde para el fondo. Otro penal. Piden contra Martín Palermo. Saque de arco y es para el Palmeiras. Archel vuelve a tomarlo a Palermo. Lo toma de la camiseta. Y no lo deja saltar. No lo deja moverse libremente a Palermo. Esto es penal. Roserio. Sampaio. Se va a ir Gustavo Barros Echeloto en Boca. Partió el pase ahora para Ramos. Lo está marcando Bermúdez. Atrás viene esa pelota para Junior. Galiano. Fuera, fuera está Nenem. Acá la cruzan para Nenem. Sale el arquero Córdoba cuando entramos a jugar los últimos 14 minutos del encuentro. Y va Palermo. Hace rato que el balón no pasa por Riquelme. Román. Había falta de Galiano. Riquelme. Bataglia. Ibarra. Bermúdez. Baeuler. El Vasco Arrobarrena. Acá se viene con la pelota ahora Gustavo. Saque de arco para el Palmeiras de Brasil. Se despide Gustavo del partido con su única aparición en ataque. Un remate de media distancia que se va levantando. Y pasa a medio metro del arco de Marcos. Está clarísima la falta sobre Palermo. Su cabecilla incómodo por esa infracción de Argel. Ramos. Espira Román. Nenem no podía atraverse lo que está molestado. Ramos. Acá se manda Euler por el medio. Estaba llegando Ramos. Acá la para Euler. Cuando iba Alex. Gran grite de Gustavo Barros Aqueloto. Se quejaba Escolari porque no lo veían a Junior en esta jugada que entraba solo por el otro lado. Se viene Bataglia para el medio. Está Palermo. Acompaña la jugada Riquelme. Allá quiere presionar Galeano. Palermo. El grito es para Bataglia. Palermo. Metía para Guillermo Barros Aqueloto. La pilota es para el Palmeiras. Palermo así es improductivo. Palermo no influye en la proporción y en el sector del campo donde Boca lo necesita. Veremos si con la Paglia Boca tiene una variante creativa ante el declive de Riquelme en el segundo tiempo. Hace mucho tiempo que no jugaba Bataglia. La Paglia, perdón. Que se desgarró en un partido contra Universidad Católica. Apenas jugó cuatro minutos. Fue reemplazado por Pérez en la primera fase de la Copa. Y hoy reaparece. A la cancha entonces el 19. La Paglia en Boca se retiró. El 17, Gustavo Barros Aqueloto. Ganaba Atraverso. La Paglia aquí va. Palmeiras no ataca por el costado derecho. Rogerio y Nenem ya están contenidos y mucho más con este resultado. Por eso no necesita tanta marca, tanto rigor en el medio. Y apuesta a la creatividad de la Paglia. Riquelme. La falta de aire de Sampaio. Tiro libre para Boca. La Paglia. Acá la para Guillermo en el área. Está Palermo. También va Román. Guillermo Barros Aqueloto. Le ganaba Nenem. Ahí va el Guise. El centro que venía. Pegaba en Guillermo. Ahí va Guillermo. Va Guillermo. No podía. Palermo había sacado esa pelota a Roque Junior. Y se viene la contrarora de Palmeiras. Está por afuera Euler. Está por izquierda Ramos. La tiene Alex. Euler. Que llegó. Acá se manda el Hijo del Viento. Está marcando Samuel. El centro de Euler. Muy pasado. La busca para Icibarra. Galeano. Va a Traverso. Galeano. Volcado. Sobla brecha. Sigue Euler. Ramos. Junior. Junior. Y el centro. Se ha salvado Boca. Saque de arco para el equipo de Bianchi. A mi juego me llamaron, dice Palmeiras. Contraataque con Alex libre. La espalda de Traverso. Con tiempo y espacio para manejar la pelota. Tanto un rival apurado, rugido. Que sabe que este empate le sirve muy pero muy poco. Pero en este partido. Siempre que puso condiciones recibió un gol. Así que con este desarrollo. Vamos a ver el tercero de Boca. Porque manda Palmeiras ahora. Euler. Nenem. Lo marca el bajo Arrobarina. Iba Samuel. Pegaba en Walter. Completo. Travisa ahora Samuel. Guisermo Barros Ejeloto. Arcel que la tiene. Guisermo que presiona. El árbitro va a cobrar infracción. Tiro libre para el Palmeiras. Silencio. Quietud. Una tribuna callada. Nerviosa. Que ve como el árbitro cobra falta. Ante un mínimo contacto. Como se ha sacado el compromiso de encima. Méndez cobra faul y listo. Ya está. Me doy por cumplido. Al principio cobró lo que era falta. Ahora cobra lo que es, lo que no es y lo que parece. Euler. Iba Samuel. Acá la para Walter Samuel. Entramos a jugar los últimos 10 minutos del partido. Están empatando Boca y Palmeiras. Dos a dos. Córdoba. Levanta para que vaya Palermo. La Paglia. Guillermo Barros Esqueloto. Buscaban para Palermo. Otra vez ahora con Guillermo. Lo busca Román. Guillermo. Guillermo. Ahí la para el Guille. Atrás lo tira la Paglia. Siempre Guillermo. Ahí. Tiro de esquina. Ahí es para Boca. La fabricó bien Barros Esqueloto. Aguantó hasta último segundo la pelota. No sacó el centro y le pegó al arco. Roque Junior se interpuso. Entre ese remate y el gol. Ahí. Tiro de esquina para Boca. Ahí está Palermo. Lo tiraba Guillermo. Salía Marcos. Con los puños el arquero brasileño. Samuel. Iba a Traverso. Bataglia. La Paglia. Bermúdez. Román. Atención que el Vasco está en área de Palmeiras. Acá la para el colombiano Bermúdez. Pero fuera estaba Martín Palermo. El Vasco Arroba Reina está en el punto penal. Acá pasó por el Leche y la Paglia. Metía para Bermúdez. Sacaba Roque Junior. Está desordenado Boca. Bermúdez va de nueve. Palermo de Wynn derecho. Todos han perdido posiciones. El partido está más para el contraataque de Palmeiras que para un furioso arranque de Boca. Ibarra. Ibarra. Samuel. Ibarra. Últimos ocho minutos. La pelota del Leche y la Paglia. Riquelme. Upa. Ahí tiro libre corresponde a Boca. Ibarra. Palermo. Lo marca Roque Junior. Acaba Palermo. Ahí va Martín. Ahí va Palermo. Rebató a la pelota. Arcel le queda otra vez ahora para Ibarra. Va Ibarra. ¡Ah! Sensacional. El arquero Marcos. Ahí tiro de esquina y corresponde a Boca. No había tenido protagonismo. Y aquí aparece San Marcos. Qué pelota le saca Ibarra. Un remate que iba ajustado al palo. Muy fuerte. Y rechaza hacia un costado Marcos. Da rebote pero para afuera. Ahí tiro de esquina para Boca. Levantaban para que vaya a robar reina. ¡Ah! Bermúdez. Marcos. 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 Acá pica Ibarra. Cuidado que va también Euler. Cuidado que va Euler. Ibarra. Euler que le va a ganar. Hay falta de Euler. Ahí tiro libre para Boca. ¿Sabéis que hubo falta de Ibarra primero? Ahí. Ibarra la para mal. Queda mal perfilado. A buscar esa pelota Palermo. Riquelme. Para afrasta el Vasco. Arroba reina. En el área Palermo para el segundo paro. El centro del Vasco. Muy pasado aunque va Palermo. Marcos. Otra vez el arquero de Palmeiras cuando había infracción del delantero de Boca. Salta con Roque Junior Palermo. Carga. Sobre el central. Marcos despuelga sin problemas. Boca ya es centro. Prescinde de la elaboración. Del toque. De la paciencia. Deposita en el área de Palmeiras la pelota. Hacer el gol como sea es la consigna. Lo que no se hizo en 80 minutos. No se podrá hacer en 10. Boca necesita encontrar un gol para ir a San Pablo un poquito más tranquilo. Con este resultado Palmeiras no tiene garantizado absolutamente nada. Pero puede poner la caipirinha en la ladera. En Palmeiras se va a venir el Tino Asprila. Con la pelota ahora se venía Rogerio. Ya cruzaron para que se venga el equipo brasileño. Acá la tiene Galeano. Galeano marca a traverso. Ibarra. Ahí va Galeano. Bermúdez. Bataglia. La contra de Boca por el medio. Está Palermo. Para frastar Román. No se resigna el equipo de Bianchi. La paglia. El balón se pierde por un costado lateral y es para Boca. Hace ya algunos cuantos minutos Carlos Bianchi vive el partido en silencio. Cuando ingrese el Tino Asprila va a dejar la cancha Euler. Un dato. Los dos goles de Palmeiras fueron marcados por sus atacantes. Pena y Euler. Los dos goles de Boca fueron anotados por un defensor a Robarren en plena posición ofensiva. A Boca le ha faltado remate de sus delanteros. Tuvo cuatro en la cancha. Jiménez y Barijo en el primer tiempo. Parame Guillermo en el segundo. Nada de nada. Ibarra. Ahí se manda Ibarra. Lo está marcando ahora Junior. Siempre Ibarra. Vamos para Guillermo. Está para el Guille. Roque Junior que te viene reventando esa pelota. Esas son las situaciones favorables que un atacante debe aprovechar. Y ahora Bataglia pierde la pelota para la desazón general. Los atacantes de Palmeiras han tenido influencia en el marcador. Los de Boca no. Y por ahí podemos empezar a explicar un partido muy muy raro que ha tenido cosas que no se pueden explicar. Y que forman parte de la naturaleza de la esencia del juego. Entra Discotecas Prilla. Con el número nueve. Y deja la cancha con el número siete Euler. Segundo cambio en Palmeiras. Los dos entrenadores han cambiado las parejas de atacantes. Me parece que Bianchi más por una necesidad. Y Escolari por conveniencia. Tuvo suerte Escolari. Porque dejó en la cancha Euler y Euler le pagó enseguida. No estaba jugando bien el siete. Pero de la nada inventó un golazo. Lateral para Boca que va a ser Ibarra. Últimos cuatro minutos del partido. Están empatando por la Copa Libertadores. Primer partido final por PSN. Pasión por el deporte. Boca-Palmeiras dos a dos cuando iba Guillermo. Acá tiene Argel esa pelota. Quería presionar Bataglia. Rebotaba en el pibe. Saque de arco para el Palmeiras de Brasil. Antes del partido. Los hinchas de Boca miraban una diferencia de un gol como insuficiente. Ahora todos estos chinchas ponen hasta lo que no tienen para que Boca haga el tercer gol. Las cuentas siempre hay que hacerlas al final. Con este desarrollo. Bataglia. Galeano. Bermúdez. Ibas Prila. Ramos. Galeano. La paudía Bataglia. Galeano. Lateral y corresponde al Palmeiras de Brasil. ¿Sabés qué le faltó a Boca, Sebastián? Oficio para manejar la ventaja. No para currucarse contra Córdoba. Sino para defenderse de la tenencia de la pelota. Me parece que también pensó en agrandar la ventaja en lugar de cuidar lo que tenía. Alex, cuidado con este de afuera. Alex. Ahí saque de arco. Y es para Boca. Buen segundo tiempo de Alex. Lo perdió Traverso. No llega a Bermúdez a bloquear este remate. que también se levanta y se va a un metro del arco de Córdoba. Y Palmeiras ha tenido una eficacia, una facilidad para mover la red asombrosa. Para encontrar en los peores momentos un gol. Bermúdez. Entraremos a jugar los últimos dos minutos del encuentro. Levantaron ya para que vaya Palermo. Arriba va el loco. Ganaba esa pelota Argel. Galeano. Lateral para Boca. Van a marcar cuánto van a adicionar. Tener visto a cobrar el lateral para el Palmeiras de Brasil. ¡Vamos, juez! ¡Vamos! 43 minutos. De este segundo tiempo. Ramos. Ibu Iberra. Acá domina la Paglia. Boca busca un gol. Riquelme. La Paglia. Acá la para Leche. Uy, regaló esa pelota y se viene la contra de Palmeiras. Ya tocaron ahora para el Tino. A Pril. Acá la para el Tino. Lo está marcando Samuel. La pelota es del Tino. Se manda a Spril. Lo marca Samuel. Saque de arco para Boca. Terminó la jugada a Spril. Palmeiras no tuvo que reagruparse ni reorganizarse. Porque solamente había dos jugadores. Como eventuales receptores en el área. Spril ya no tenía alcance para pasarle la pelota. La terminó él. Hay tiro libre para Boca. Hará un cambio más o Palmeiras. Va a ingresar Tiago. Le pegará esa pelota Riquelme. Estamos jugando el último minuto del primer partido de la final de la Copa Libertadores por PSN. Lo tiraba para acá Román para que vaya a Palermo. Salía Marcos. Seguro el arquero brasileño. Que mete la contra ahora con Junior. A marcar Batanglia. Junior. La cruzan ahora para Ramos. Acá domina Alex. Espera Rorrina. Se mueve a Spril. Alex de afuera. Saque de arco para Boca. ¿Ha marcado cuánto van a adicionar? No todavía Sebastián. Le pegará el colombiano Córdoba. Se vendrá una nueva variante en el Palmeiras. Sí señor. Va a dejar la cancha el número 10 Alex. Y va a ingresar con el número 15 Tiago. Es el primer partido que Boca no puede ganar en local en la Copa Libertadores. Es el segundo empate que rescata Palmeiras. El otro en Brasil contra Juventud. Y no estamos hablando de un resultado injusto. Para nada. No le cae mal al partido. Quería Guillermo Barros. Esqueloto. Betía Riquelme. Casi le queda a Palermo. Iremos hasta los 48. Allá va Román. Quería Riquelme. Había rebotado la pelota a Tiago. Batanglia que presiona. Hay tiro libre. Para el Palmeiras de Brasil. Que en esto de jugar con actitud. Con garra, con chapa, con inteligencia, con oficio. Valores intangibles pero muy importantes. Es un equipo más argentino que brasileño. Ibarra, la Paglia. Únima de las últimas del partido para Boca. La perdía, la Paglia. Galeano, la Paglia. Bataglia. El Vasco, Arrobarrina. Iremos hasta los 48. Tenemos 46. La buscaba Palermo. Sampaio que sacaba. Quería Samuel. A Boca el gol de Euler. Lo líquido. Lo tumbó. No pudo recuperarse. Son embates. Quizás la suerte esté de su lado en estos últimos minutos. Pero ese gol fue determinante. Porque por segunda vez en el partido a Boca le marcaron un gol. En un momento en el que nada hacía prever. ¿Amonestado Guillermo? Sí señor. Por protestar. Se está yendo la gente. Que debe aferrarse a los símbolos. ¿Cuál fue el título Sebastián más importante en la historia de Boca? La final de la Copa Intercontinental. ¿Cómo terminó el primer partido? Empate 2 a 2 en la Bumorera. Contra el Borussia Mönchengladbach. Después fueron a Karlsruhe en Alemania. Y Boca ganó 3 a 0. Será un símbolo. Hoy los hinchas no tienen demasiado a lo que aferrarse. Porque el equipo no jugó bien. Estuvo dos veces por arriba en el marcador. Y no supo defender, manejar esa ventaja con oficio. No supo congelar el partido. Pensó en agrandar la ventaja en lugar de cuidar lo que ya tenía. Y dos veces fue sorprendido. Por arriba, por abajo. Con pelota parada y con pelota en movimiento. Acá meten ahora para que vaya a Prilia. Salía Córdoba. Sale Córdoba. Las pelotas del arquero de Boca. Estamos jugando los últimos 30 segundos de los 3 minutos. Que adicionó el árbitro Méndez de Uruguay. Están empatando Boca-Palmeira. 2 a 2. Esta sí será la última del encuentro para Boca. Se manda Ibarra. Ibarra. Lo buscan a Martín Palermo. La aguanta el loco. Ahí va Martín Palermo. Va Palermo. ¿Quiere esa pelota? Argel. Que termina cortando. Traverso. Traverso. Junior. 10 segundos. Ramos. Traverso. Bataglia-Lapaglia. Cuando el árbitro Méndez de Uruguay. Marca final del primer partido de la final de la Copa Libertadores. Han empatado Boca y Palmeiras. Dos a dos. Primero el Vasco Arroba-Rina. Marcando el primer tanto para Boca. Empataría cuando se terminaba el primer tiempo. Pena de cabeza para el Palmeiras. Llegaría otra vez el Vasco Arroba-Rina. El segundo tiempo para marcar el segundo. Y Euler a los 27 minutos. Puso el empate final de este encuentro. Ha sido final de este partido. En la cancha de Boca han empatado. Boca y Palmeiras.